Muy buenos días, tengan todos ustedes. Gracias a todos los asistentes por estar aquí muy puntualmente. Hicimos un ajuste de tiempo a petición del diputado presidente, bajo otra encomienda que le está ocupando, sin embargo, en próximos minutos él está arribando también a este recinto legislativo. Lo comento porque esta comparecencia está también a cargo de él en su carácter de diputado presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, así como también de la Comisión de Igualdad de Género, que preside la diputada Keila Selene Figueroa Evaristo. Vamos a dar inicio a esta comparecencia programada y ordenada mediante acuerdo de junta política que preside la diputada Tania Valentina. Vamos a pasar también lista de asistencia a los diputados que se encuentran aquí presentes. Diputado Alfonso Jesús está en camino, diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, diputada Keila Selene Figueroa Evaristo, diputada Rosalina Mazari Espín, diputada Dalila Morales Sandoval, diputada Blancanieves Sánchez Arano, diputada Rosalinda Rodríguez Tinoco, diputada Ana Cristina Guevara Ramírez, diputada Naida Josefina Díaz Roca, diputada Erika García Zaragoza, diputada Alejandra Flores Espinosa, diputada Cristina Sochiquetza Sánchez Ayala, diputada Marisela Jiménez Armendariz, diputada Elzadelia González Solórzano, diputada Ariadna Barrera Vázquez, diputado Andrés Duque Tinoco, diputado José Casas González, diputado Héctor Javier García Chávez, diputado José Luis Galindo Cortés y su servidor, diputado Marcos Zapotitla Aveserro. Pues bienvenido el vicealmirante a cargo de la Comisión de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Morelos, a su equipo de trabajo, a todos los que nos acompañan, a los medios de comunicación, gracias también por dar cuenta de esta comparecencia. Voy a… hay un orden del día establecido, en carácter de presidente de la Comisión de Seguridad Pública, me corresponde ser el moderador de esta comparecencia, no sin antes dar la intervención inicial, estaba programado en un primer punto la intervención del diputado presidente, vamos a aplazarlo un poquito y proseguimos en el orden del día que establece la intervención inicial de la diputada Keila Selena Figueroa Evaristo, en su carácter de presidenta de la Comisión de Igualdad, para posteriormente explicar el protocolo a seguir durante esta comparecencia. Diputada, tiene usted el uso de la palabra. Muy buenos días, tengan todos ustedes a los medios de comunicación, ciudadanos y gente que nos sigue en redes sociales. Le doy la más cordial bienvenida al correspondiente, a esta correspondiente reunión de la glosa del informe de actividades al ciudadano José Antonio Ortiz Guarneros, comisionado de seguridad pública del Estado de Morelos. Sea usted bienvenido. De la misma manera, le doy la más cordial bienvenida a su equipo de trabajo y miembros de las distintas áreas bajo su competencia que lo acompañan en este día. A todos ustedes sean bienvenidos. Compañeros integrantes de las distintas comisiones unidas que conformamos parte de esta comparecencia y a mis compañeros diputados de esta 54 legislatura que nos acompañan. Quisiera iniciar esta bienvenida compartiendo una reflexión que se encuentra sustentada en una gran preocupación. Las y los diputados tenemos una fuente de representación primaria que son los ciudadanos morelenses y es necesario que hagamos uso de este ejercicio para hacer propias las necesidades y las preocupaciones que tanto hombres, mujeres, jóvenes y adultos mayores piden a las autoridades a diario para salvaguardar su patrimonio, su tranquilidad, pero sobre todo su integridad física. Es muy triste saber que Morelos es considerado como uno de los estados más violentos del país. Uno de los estados con índices de delitos de alto impacto y un estado en de los feminicidios, las extorsiones, los homicidios, activistas e incluso autoridades son la nota de todos los días. Tenemos que ser conscientes y reconocer en dónde nos encontramos, en qué se ha fallado y qué es lo que debemos hacer. También debemos de reconocer que pasadas administraciones se dedicaban a maquillar cifras, a perseguir sus propios intereses personales, a llevarse el erario público a sus bolsillos y eran omisos de las urgentes acciones que se tenían que emprender para garantizar la paz en nuestro estado. Los y las morelenses estamos cansados de tener miedo, de ver cifras caer y sobre todo de estar en la incertidumbre de no querer ser parte de esa estadística negra a consecuencia de la inseguridad. Si bien sabemos que la inseguridad compete al gobierno del estado por medio de la comisión estatal de seguridad pública y hoy ya transcurrido más de cinco meses, por lo tanto, es necesario que se tome este día para analizar los avances y logros, para no perder ni un día en lo que el pueblo de Morelos requiere, necesita. Estaremos atentos para construir en conjunto con el gobierno del estado, un Morelos seguro, un Morelos en paz y un Morelos libre de violencia en contra de nuestras mujeres. Señor comisionado, el grupo parlamentario de Morena será vigilante de las acciones que se lleve a cabo en el ejercicio de sus funciones. Seremos quien también le otorguemos dentro del ámbito de nuestras competencias aquellas herramientas que ayuden a acabar con el flagelo social. es la inseguridad, que también tenga la seguridad que también seremos aliados en esta lucha, tal y como fue la recién aprobación de la Guardia Nacional. Como siempre, señor comisionado, quedo a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias, diputada presidenta de la Comisión de Igualdad de Género. Prosiguiendo con el orden del día, corresponde explicar el protocolo previamente elaborado para la realización de esta comparecencia, debo decir que en un primer momento se aperturará una ronda de participaciones en la que podrán hacer uso de la palabra, si así lo solicitarán, los diputados asistentes integrantes de esta quincuagésima cuarta legislatura, por un tiempo de hasta por dos minutos, quiero precisarlo. Debo hacer también la precisión que el asunto del tiempo se respetará. Hay dos comparecencias ya programadas, incluso vamos ya distantes de tiempo, hoy comparece la secretaria de Administración del Gobierno del Estado y posteriormente el secretario de Obras Públicas también del Poder Ejecutivo. Por ello vamos a ser respetuosos de los tiempos establecidos y también haciendo la precisión que dichas preguntas deberán de versar, tal y como lo mandata la ley, sobre la glosa del informe de gobierno que envió el representante del poder, el titular del Poder Ejecutivo, el gobernador constitucional Cuauhtémoc Blanco Bravo. Me refiero específicamente a los tres meses que nos fue notificado para que entonces estemos en condiciones de que el compareciente pueda dar respuesta a dichas preguntas. Sin más preámbulo, vamos a proceder al siguiente punto del orden del día, que corresponde a que el compareciente, vicealmirante José Antonio Ortiz Guarneros, en su carácter de comisionado estatal de seguridad pública del gobierno del estado de Morelos, proceda a dar su informe respecto de estos tres meses de gobierno y tiene usted, vicealmirante, hasta 15 minutos para llevarlo a cabo. Muchas gracias y nuevamente bienvenido. Buenos días, honorables miembros del Congreso del Estado de Morelos. Comparezco ante ustedes a fin de exponerles los principales aspectos de seguridad pública contenidos en la glosa del Ejecutivo Estatal. Al inicio de la presente administración, se recibió una policía con grandes rezagos en capacitación, adiestramiento, equipamiento y con un notable déficit de recursos humanos. En relación a lo anterior, presento un resumen de los aspectos más importantes. El estado de fuerza al primero de octubre de mil, era de mil seiscientos cincuenta y dos elementos operativos, de los cuales mil veintiséis desempeñaban otras actividades, representando un estado de fuerza operativo de seiscientos veintiséis elementos y no los cinco mil manifestados en la administración anterior. De acuerdo a las normas internacionales, debería existir en el estado un promedio de siete mil elementos, por lo que el déficit actual en materia de personal es de seis mil trescientos setenta y cuatro. Las deficiencias de capacitación y adiestramiento del personal operativo son manifiestas. Al respecto, durante el proceso de entrega-recepción, se detectaron anomalías graves en la impartición de cursos, presumiéndose cobro fraudulento, toda vez que se certificó personal que no asistió a su impartición. Destaca en esta situación el curso de formación inicial para policía preventivo. El daño al patrimonio estatal se estima hasta ahora en treinta y un millones seis cientos treinta mil quinientos ocho pesos con sesenta centavos, habiéndose levantado la denuncia correspondiente ante la ahora Fiscalía General de la República. La moral del personal era baja debido a diversos factores, dentro de los que destaca el personal operativo no disfrutaba de vacaciones desde el año dos mil quince. Los uniformes y equipos de protección personal se encontraban en mal estado. Las comandancias de policías y alojamientos en los municipios del estado se encontraban en condiciones deplorables. Los sueldos de los policías municipales en general son sumamente bajos y disfarejos, van de los tres mil a los doce mil pesos mensuales. Algunas corporaciones municipales no cuentan con seguro de vida ni servicios médicos básicos. La propia escasez de personal se traduce en agotadoras jornadas de veinticuatro por veinticuatro. Se recibieron setecientos veintidós vehículos, de los cuales el sesenta y cinco por ciento, cuatrocientos setenta de ellos, se encuentran fuera de servicio. De las seis mil quinientas ochenta armas recibidas, solo cinco mil quinientas ocho funcionan correctamente. Se contaba con dos helicópteros, uno de los cuales se encuentra retenido por parte del proveedor de mantenimiento debido a la falta de pago. El centro de coordinación, comando, control, comunicaciones y cómpoto, el C5, pese a haber sido promovido por la administración anterior como un centro fuertemente equipado con tecnología de punta, en la realidad adolece de grandes carencias. Como ejemplo de las mil setecientas cámaras de videovigilancia que decían tener, solo se recibieron nuevecientas veintiocho, de las cuales solo ochocientas ochenta y siete, se encontraban en operación. La red de fibra óptica presenta once enlaces rotos, muchos de ellos irreparables, por lo que el ochenta y nueve por ciento de las transmisiones de cámaras se ven afectadas, haciendo necesario utilizar el sistema de comunicaciones secundario. De las seiscientas cámaras registradas en convives, solo funcionaban trescientas sesenta y dos. La unidad cibernética solo opera con capacidades personales, ya que sus equipos de forencia digital, además de ser modelo antiguo, no cuentan con licencias desde el año dos mil diecisiete. Existían áreas de la Comisión Estatal de Seguridad prácticamente inoperativas, debido a la falta de personal, vehículos y equipo. Dentro de estas puedo mencionar la Dirección General de Asuntos Internos, la Dirección General de Seguridad Privada, la Dirección General de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia con Participación Ciudadana, la Policía Montada, la Unidad de Policía Canina y el ERUM. El área jurídica recibió un rezago de ochenta y dos recomendaciones sobre derechos humanos no atendidos. No se han atendido los daños sufridos en gran parte del edificio Torre Morelos como resultado del sismo del dos mil diecisiete, por lo que debió ser desalojado debido al riesgo de derrumbe. Como consecuencia, distintas áreas de la Comisión Estatal de Seguridad debieron ser reubicadas a oficinas provisionales. Ejemplo, su servidor despacha en instalaciones propias del C5. Como resultado de la incorporación del sistema de reinserción social a la Comisión Estatal de Seguridad, se hace presente la siguiente problemática. Déficit crítico de personal de custodios, existiendo quinientos veintisiete elementos de los mil veintisiete necesarios. Los seis centros de reinserción estatales suman una población de tres mil doscientos setenta y nueve personas privadas de su libertad, lo que representa un veintiséis punto por ciento de sobrepoblación. Hasta aquí el resumen que quise presentarles en relación a las deficiencias encontradas a la recepción de mi cargo. A continuación, me permito informarle las principales acciones adoptadas para contrarrestar estas deficiencias. La Comisión Estatal de Seguridad opera con un total de seiscientos veintiséis elementos operativos desplegados en los ahora treinta y seis municipios del Estado, trabajando en dos turnos, trescientos trece por turno. Para afrontar la escasez de personal, se implementó un ambicioso programa de reclutamiento dirigido a aspirantes a la Policía Morelos, custodios penitenciarios y de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar. Actualmente se han reclutado trescientos ochenta aspirantes, los cuales a partir del dieciocho de marzo próximo, iniciarán un curso básico previo a las evaluaciones de confianza y capacitación correspondientes, estimándose que los que resulten aprobados, causen alta en el servicio activo de la Policía a finales del presente año. El proceso de reclutamiento permanecerá abierto, teniendo como meta la captación de mil quinientos aspirantes a Policía. En relación a la problemática del parque vehicular y como resultado de las gestiones hechas por esta comisión, quiero manifestarles que el día trece próximo pasado, se recibieron del gobierno del estado cuarenta patrullas nuevas que se integraron al parque vehicular de la corporación. A finales del dos mil dieciocho, se gestionó ante la Secretaría de la Defensa Nacional, la adquisición de veinte armas largas y sesenta y cinco armas cortas, que se suman al inventario de armamento en seis municipios. Con el fin de reducir las deficiencias en adiestramiento, se ordenó que todo el personal operativo recibiera adiestramiento a través de la Academia Estatal de Estudios Superiores en Seguridad. En este sentido, de octubre a diciembre del dos mil dieciocho, recibieron adiestramiento en competencias básicas para la función preventiva mil doscientos dieciséis elementos. Por otra parte, se estableció coordinación con la Secretaría de Turismo y Cultura para capacitar a mil doscientos dieciséis elementos en aspectos de policía turística. De esta forma, se estableció el pie veterano de lo que será la policía turística del estado de Morelos. Cabe hacer mención que los dos cursos antes mencionados se llevaron a cabo sin recursos presupuestales. Uno de los aspectos de mayor relevancia para la Comisión Estatal de Seguridad, lo constituye el capital humano. En este sentido, se están tomando diversas acciones dentro de las que destaca. Se están gestionando la autorización para abrir mil nuevas plazas para policía estatal. Se está fortaleciendo las planillas orgánicas de la Dirección General de Asuntos Internos, de la Unidad Jurídica y de las Direcciones Generales de Seguridad Privada y de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia con Participación Ciudadana, dotándolas además de vehículos utilitarios. Se tiene programado establecer una representación de cada una de esas direcciones en las cuatro regiones a las que en las que se ha dividido el estado. Se acordó con el gobierno del estado homologar los salarios de la totalidad de policías a doce mil pesos mensuales y proporcionar servicio médico integral para el personal y sus familias. A partir del mes de octubre se llevó a cabo un esfuerzo para regularizar el beneficio de vacaciones del personal. Se gestionó con los presidentes municipales entrantes la implementación de trabajos de remozamiento a las comandancias de treinta y tres municipios, las cuales se iniciaron el mes de enero del presente año. Estos trabajos los lleva a cabo el personal de policías desplegados en esos municipios. El material empleado ha sido proporcionado por los presidentes municipales de cada lugar. Para aliviar la problemática del C5 se repararon diecisiete cámaras del sistema de videovigilancia y noventa y dos cámaras de los convives, contando actualmente con novecientas cuatro cámaras del sistema de videovigilancia y cuatrocientas cinquenta y cuatro de convives. Además se restablecieron tres enlaces de fibra óptica, recuperándose la señal de quinientas cuarenta cámaras de quince municipios y se organizaron los racks del sistema de comunicaciones. Es importante destacar que estos trabajos se llevaron a cabo sin recursos presupuestales. En el rubro de los derechos humanos se ordenó priorizar la salvaguarda y el respeto irrestricto a los mismos, lográndose solventar los rezagos existentes, acatando las recomendaciones emitidas. Uno de los aspectos de mayor importancia para la comisión lo constituye la prevención social de la violencia y la delincuencia. En ese sentido, en el mes de diciembre del dos mil dieciocho, se elaboró el plan de pacificación del estado de Morelos, alineado con el plan nacional de paz y seguridad dos mil dieciocho dos mil veinticuatro, implementado por el gobierno federal. Básicamente, el plan estatal consiste en combatir la violencia sin violencia, atacando las causas que la originan, migrando de un concepto de seguridad pública a uno de seguridad ciudadana, en el que se generan las condiciones que permiten la convivencia social armónica, educación, salud, desarrollo social, etcétera. Como resultado de lo anterior, en el mes de enero del presente año inició la firma del pacto por la pacificación del estado de Morelos, en la que participaron los poderes legislativo, estatal y federal, gobierno del estado y los municipios que integran la entidad. Este documento establece las bases de una participación conjunta en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia, con énfasis en la violencia de género. Por otra parte, se establecieron mecanismos de coordinación con el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, Observatorio Ciudadano de Morelos y Club Rotario. La finalidad de la coordinación es la de conjuntar actividades de prevención social de la violencia alineadas al plan de pacificación del estado. Aunado a lo anterior, se ha reforzado la implementación de programas de prevención, priorizando los municipios de Jutepec, Emiliano Zapata y Temisco, que fueron definidos como municipios piloto. En cuanto se cuente con recursos presupuestales, estas actividades se diversificarán a lo largo del estado. De igual forma, nos hemos acercado al sector empresarial para capacitar a distintas empresas en medidas de autoprotección. Dentro de estas puedo mencionar FEMSA, Sigma, Pepsicola, Coppel, Moctezuma, Soriana, Liverpool, Chedraui, Bachoco y dieciocho empresas más. Dos de las herramientas de éxito de la comisión a través de la participación ciudadana las constituyen la plataforma del número nacional de emergencias 911 y la plataforma digital Segurichat. Ambas han contribuido a mejorar los resultados operativos de la corporación. Quiero mencionar que pese a las deficiencias y carencias antes mencionadas, se logró llevar a cabo entre otros los siguientes operativos, invierno seguro, municipio seguro, buen fin seguro, de seguridad en la UAHEM, recuperación de vehículos, máxima presencia de 20.00 a 05.00 horas diariamente, claro amanecer de 05.00 a 18 horas diariamente, moto segura, pasajero seguro, huerto seguro, taxi seguro y escuela segura. A través de estos y del trabajo policial coordinado, se lograron los resultados que pueden ustedes ver en pantalla. Personas puestas a disposición del fuero federal 74, personas puestas a disposición del fuero común 942, personas puestas al juez cívico 7123, vehículos puestos a disposición, otros vehículos delictivos, otros hechos delictivos 223, vehículos recuperados por reporte de robo 344, vehículos remitidos a la profepa 2, motocicletas recuperadas, reporte de robo 20, armas de fuego aseguradas 101, armas blancas asegurado 8, cartuchos asegurados 912, hierba verde con las características de la marihuana 13.210 gramos, polvo blanco con las características de la cocaína 114 gramos, fue piedra en polvo blanco con las características de la cocaína 72 gramos, cristal 24 gramos y pastillas psicotrópicas 17. Tenemos muchos retos en esta administración, pocos recursos humanos y materiales, pero les aseguro que vamos a canalizar todos los esfuerzos para fortalecer nuestra policía, dotándola de elementos humanos en cantidad y calidad. Continuaremos con una policía de cero tolerancia a la impunidad y a la corrupción, reforzando áreas primordiales como asuntos internos. En base a un irrestricto respeto a la figura municipal, se fortalecerá la coordinación de los presidentes municipales a través del mando coordinado. En apego a las atribuciones conferidas a esta comisión, estableceremos los convenios de colaboración necesarios para fortalecer la actuación policial. Seguiremos dando atención a las plataformas como el número nacional de emergencias 911, promoveremos la participación ciudadana a través del mecanismo y plataforma como los convives y segurichat. Crearemos la policía turística y fortaleceremos la proximidad social. Vamos a redoblar los esfuerzos para ejecutar los operativos necesarios para abatir los índices delictivos. Mejoraremos las condiciones de vida y trabajo de los policías, otorgándoles salarios dignos y beneficios de seguridad social para ellos y sus familias. Es hora de crear una policía autosustentable con herramientas que garanticen recompensas para los policías que cumplen de manera intachable su labor. Continuaremos con centros penitenciarios sin autogobierno y permaneceremos fomentando la reinserción social mediante el trabajo, capacitación para el trabajo, salud, deporte y la educación. No es tarea fácil, pero sabemos que con su apoyo podremos sacar adelante esta gran encomienda y responsabilidad. Es cuanto, señor señor presidente. Muchas gracias vicealmirante José Antonio Ortiz Guarnero, también gracias por ser respetuoso de los tiempos. Debo anunciar por el respeto que le tenemos a su investidura, también la incorporación a esta comparecencia del diputado presidente de esta quincuagésima cuarta legislatura, diputado Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, quien también es presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y quien de manera por instrucción de la Junta Política, está también a cargo de esta comparecencia. Por ello, diputado presidente, nos gustaría continuar con ese orden y que pudiera occedar esas palabras iniciales en esta comparecencia. Gracias diputado, con el permiso y la anuencia de mis compañeras y compañeros diputados que están en esta mañana con nosotros, únicamente para agradecer la presencia, vicealmirante, titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública y cada uno de los elementos y los integrantes de su equipo de trabajo, sean bienvenidos y para no retardar más lo que ya está en curso, demos continuidad, sean bienvenidos. Gracias diputado presidente, Alfonso Jesús Sotelo Martínez. Prosiguiendo con el orden del día, corresponde aperturar la primera ronda de intervenciones por parte de los diputados, en el entendido que reitero la precisión de respetar los tiempos de hasta por dos minutos para la formulación de sus preguntas y que éstas deben versar sobre la glosa que nos fue enviada por el titular del Poder Ejecutivo. En ese sentido, quienes así deseen hacer uso de la palabra, le solicito puedan levantar la mano para tomar la nota puntual. Bueno, en esta primera ronda de preguntas, iniciamos con la diputada Marisela Jiménez Armendariz, sin usted el uso de la palabra, diputada. Muchas gracias diputado presidente, con su venia. Muy buenos días tengan todos ustedes, compañeros diputadas y compañeros diputados. Saludo a todo su equipo de trabajo, al mismo tiempo les saludo ante estas comisiones unidas, al comisionado, vicealmirante José Antonio Ortiz Guarneros, comisionero estatal de seguridad, y hemos escuchado con mucha atención la exposición que usted, señor comisionado, ha hecho este día respecto de la glosa del informe de gobierno de la situación que guarda la seguridad pública en nuestro estado. Antes de iniciar mis preguntas, quiero agradecerle las atenciones que ha tenido con el municipio de Yautepec, en respuesta a la solicitud que realicé al gobierno del estado. Muchas gracias. Y en razón de lo anterior, le hago mis dos preguntas. Primero que nada, sería, nos puede comentar, nos puede decir cuál es el compromiso real de las autoridades municipales en el tema de la seguridad pública, porque honestamente la ciudadanía no ve mayor avance en el combate a la delincuencia. Esa sería mi primer pregunta. Y la segunda pregunta sería, ¿cuáles serán las condiciones de coordinación entre el gobierno del estado y los municipios indígenas en materia de seguridad pública y prevención del delito? Es cuanto, diputado, presidente. Muchas gracias, diputada Marisela Jiménez Armendares, proseguimos con el diputado José Casas González. Con el permiso de mis compañeros diputados, vicerminante, sea usted bienvenido a este congreso del estado. Después de haber su exposición, evidentemente vemos los temas administrativos y los operativos. Me consta su disposición, porque personalmente he acudido con grupos de empresarios, donde se les ha brindado la atención, se ha dado una apertura por parte de la secretaría que se conduce y por parte de los empresarios, para sumarse al tema de disminuir los delitos y sobre todo disminuir el impacto que se está teniendo en la sociedad en cuestión de los bares y lo que ha sucedido ahí. Sin embargo, tengo una pregunta obligada, que sale fuera de las carpetas, y es que de todos es conocido públicamente que en Morelos hay personajes claves y muy bien identificados. La Marina se ha distinguido siempre por capturar capos de la droga y líderes de la delincuencia organizada, y el tiempo que usted lleva al frente del CES, no hemos visto ninguna acción donde caiga alguno, algún capo de este tamaño. La pregunta es por Morelos, ¿acaso se ya pactó con la delincuencia o no conoce usted el terreno donde está parado? Gracias, diputado José Casas González. Proseguimos con la diputada Ana Cristina Guevara Ramírez. Muy buenos días a todas y a todos los que nos acompañan. Vicealmirante José Antonio Ortiz Guarneros, bienvenido a este congreso y todo su equipo que nos acompañan, compañeras y compañeros diputados. Comisionado, los diputados pusimos en la mesa el análisis del presupuesto de ingresos, la ley y la ley de ingresos, el tema del reemplacamiento. ¿Qué interés tiene en que se aplique o no? Dicen que es cuestión de seguridad, pero de verdad no existen otros métodos para prevenir y combatir el robo de vehículos que no sea mediante los lectores de las placas. Gracias. Gracias, diputada Ana Cristina Guevara. Proseguimos en ese sentido con la intervención del diputado Alfonso de Jesús Sotelo Martínez. Gracias, diputado. Yo únicamente preguntar, a lo mejor de manera muy genérica, pero sí con mucha precisión, vicealmirante, que nos platique y nos explique cuál es su estrategia para poder combatir a la delincuencia que lamentablemente hoy está vulnerando tanto a los morelenses. Gracias. Gracias, diputado presidente. En ese sentido corresponde el uso de la palabra la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz. Gracias. Buen día, vicealmirante José Antonio Ortiz Guarneros, comisionado estatal de seguridad pública. Es un gusto saludarlo en el Congreso del Estado, en la Casa del Pueblo y que haya accedido amablemente a presentar la grosa teleinforme. Saludo a su equipo de colaboradores, así como al público en general, que nos acompaña en redes sociales, como también a medios de comunicación. Es curioso que la palabra seguridad provenga del verbo latino curita, que se traduce como preocupado o angustiado. El prefijo significa ausencia. Etimológicamente el concepto de seguridad implica estar libre de amenazas o libre de preocupaciones. En la página 8 del informe que presentó el pasado 15 de febrero a este Congreso, el gobernador Cuauhtémoc Blanco Brago se argumenta, las cifras oficiales reflejan un Estado muy lastimado por diversos delitos y la sociedad ha manifestado su hartazgo ante el temor y la zozobra generados por el clima de inseguridad. Me llama la atención que se empleó el término inseguridad, porque efectivamente los morelenses no estamos libres de preocupaciones o amenazas, nos sentimos indefensos ante los actos criminales. Comisionado, le pregunto, ¿hasta cuándo prevalecerá la inseguridad en el Estado de Moreno? Y en la misma pregunta, porque tenemos pocas intervenciones, en días pasados el titular, como usted sabe, presentó en la glosa el Ejecutivo lo siguiente, en el semáforo delictivo nacional, muestra estadísticamente el tercer trimestre de 2018, señala el Estado de Morelos como uno de los estados más, con más aumento en cuanto a delitos de alto impacto se refiere, colocando con seis puntos y quedándose sólo tres puntos por debajo de Colima, el cual es considerado como uno de los estados más violentos del país. En cuanto al delito de homicidio se refiere, el Estado de Morelos se encuentra en séptimo lugar, con 8.4 puntos arriba del índice nacional. Se ha aumentado el 11% el índice de homicidios en el Estado en relación al trimestre anterior. En cuanto al delito de robo de vehículo automotor, se puede apreciar que el Estado de Morelos se encuentra en cinco puntos arriba del índice nacional, notado, con relación a la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública 2017 en VIPE. La tasa de delitos más frecuentes por cada 100 mil habitantes para la población de 18 años y más en el Estado de Morelos, arroja que el delito de extorsión tiene una incidencia del 27.9%, colocándose en primer lugar en relación a otros delitos como robo o como robo o asalto a calle en transporte público. Si quiere quíteme mi última pregunta, mi última intervención y súmelo a este punto, por favor. Suave de amenazas verbales, es que tengo que leerlo porque me interesa que los ciudadanos que están en redes sociales sepan por qué nuestra pregunta, porque la GLOSA no lo tienen todos los ciudadanos y me interesa que tengan elementos de por qué le voy a preguntar lo siguiente. O sea, no son dimensiones propias, nos basamos en un documento que se llama GLOSA y se dan Sólo le digo que su tiempo sigue corriendo, diputada. Muchas gracias, le agradezco mucho la labor que hace a favor del almirado. Él ya, eh, clau de amenazas verbales, robo total, a parcial de vehículos, robo en casa habitación, lesiones, entre otros. El ya dios dijo que nos proporciona el gobernador del Estado, Contémoc Blanco Bravo, es verdaderamente preocupante y desconsolador. Es una versión muy diferente a la que se presenta en el informe de los tres primeros meses de la gestión del gobernador. En la página del citado informe se afirma que se han ejercido más del noventa y nueve por ciento de los recursos Fortasec, que suman ciento veinte millones quinientos cuarenta y dos mil doscientos sesenta y siete pesos, con noventa y siete centavos en los programas de desarrollo de capacidades en las instituciones locales para el desempeño de policías públicos destinados a la prevención social de la violencia y delincuencia con participación ciudadana en tema de seguridad pública, desarrollo, profesionalización y certificación profesional, tecnologías, infraestructura y equipamiento de apoyo a la operación policial, sistema nacional de información para seguridad pública. Esto lo establezco porque casi en todo su informe hago en lo que usted se basa, que no tuvo recursos o que los hizo sin ellos. En el informe hay otro dato. Gracias. Gracias, diputada. Prosiguiendo en ese sentido, tiene el uso de la palabra la diputada Keila Selene Figueroa Evaristo. Con su permiso, diputado presidente. Señor comisionado, quiero decirle que tengo, soy parte de la Comisión de Igualdad de Género, donde presido afortunadamente y tengo por ahí algunas inquietudes de mujeres, es por eso que yo me voy a enfocar en ese género. Una vez escuchado su informe, quisiera preguntarle en dónde están fallando las estrategias que ha llevado a cabo para reducir los delitos en el Estado de Morelos y en específico que se atiende, prevenga y erradique la violencia en contra de las mujeres, si nos puede dar por ahí. Y también quisiera preguntarle ya después de todo lo que usted ha manifestado, en qué más se le podría apoyar a la Comisión Estatal de Seguridad Pública, donde usted es el titular, tal como le fue aprobarle un presupuesto histórico que consiste en mil doscientos noventa y ocho millones de pesos en este, para este año dos mil diecinueve, en qué más nosotros podemos colaborar, o ayudar, o abonar para que la situación lamentable que se vive en nuestro Estado pueda empezar a modificarse. Es cuanto. Muchas gracias, diputada Kela Serena Figueroa Baristo. Tiene el uso de la palabra la diputada Rosalinda Rodríguez Tinoco. Bienvenidos, disalmirante, equipo, saludo correspetuosamente a los compañeros legisladores. Mi pregunta oscila en lo siguiente. ¿Cuántos recursos se le está destinando a la prevención del delito y qué acciones se prevén para este año? Tienes la palabra la diputada Blancanieves Sánchez Aral. Muy buenos días, disalmirante José Antonio Ortiz Guarneros y a su equipo de trabajo que hoy nos acompaña. Yo voy a tocar un tema que usted plantea en la glosa de su informe, referente a la seguridad privada que tenemos en el estado y en la cual ustedes manejan un padrón de 137 empresas y todas las inspecciones y servicios que hacen de especialización en la misma. La pregunta es si realmente el personal que tienen esta seguridad privada tienen el perfil, es decir, están realmente profesionalizados y si están capacitados para el servicio que ellas prestan. La otra pregunta sería, ¿cómo se distribuyeron los recursos del FAP? ¿Eso es cuánto? Gracias, diputada Blancanieves Sánchez Arano. Proseguimos con la intervención de la diputada Naira Díaz Roca. Muy buenos días a todos, compañeros, vicealmirante Ortiz Guarneros, comisionado de la Secretaría de Seguridad Pública, bienvenido, igual que a todo su equipo de trabajo, medios de comunicación y ciudadanía que nos acompaña, muchas gracias por estar aquí. Mi pregunta va basada en la información que nos data en el informe sobre los operativos implementados. Ahí nos da el dato que durante los primeros tres meses de gobierno se han implementado un total de 298 mil 969 operativos de seguridad coordinados. Quisiera saber cuál ha sido el resultado obtenido de estos operativos y como segunda pregunta sería, ¿y por qué la estrategia implementada? ¿Cuál fue la necesidad para pedir apoyo o en qué se basó la necesidad de pedir el apoyo a la Policía Federal? Gracias. Gracias, diputada Naida. Procedimos con la intervención de la diputada Alejandra Flores Espinoza. Bueno, buenos días, diputado, comisionado, bienvenido, bienvenido a todo el equipo de trabajo. Comentarle, comisionado, que el grupo parlamentario de Morena, una de las prioridades es la seguridad, por eso le damos a usted, le dimos a usted en el presupuesto, más de 100 mil, más de mil 100 millones de pesos en el presupuesto de egresos de este año, más de lo que habían solicitado. Por tanto, sí me gustaría preguntarle, ¿necesita algo más de este congreso o qué necesita para que comience a darle los resultados que necesita el pueblo de Morelos? ¿Qué más necesita de nosotros, comisionado? Por otro lado, preguntarle, ¿cuál es la estrategia que están implementando para garantizar la seguridad de las y los jóvenes en las inmediaciones de las escuelas de educación media y superior, por el alto índice de inseguridad que se ha dado también? Por otro lado, también, muy rápidamente le pregunto, ¿cuál es la estrategia también que han implementado para fortalecer la actuación policial en los casos que impliquen a personas de la diversidad sexual y no se violenten sus derechos? Muchas gracias. Gracias a usted, diputada Alejandra Flores. Proseguimos y se ha incorporado a esta comparecencia la diputada Cristina Sochiquetza Sánchez Ayala. Tiene usted el uso de la palabra. Muy buenas tardes a todos, dice Almirante, su equipo sean bienvenidos. Estamos conscientes que esta nueva administración ha llegado con el ánimo de enmendar muchos errores, sin embargo a tres meses de gobierno es innegable que la percepción ciudadana en materia de seguridad pública no es la mejor. Las y los morelenses estamos preocupados por lo que acontece en nuestro estado. Por tal motivo, vicealmerante, con respeto a la glosa presentada, solicito nos aclare, desde el inicio de la presente administración morelense, se ha visto azotado por una ola de violencia e inseguridad en la zona sur del estado, todos los días hay muertos. Comisionado, y créame esto es muy preocupante para este congreso, por tal motivo le pregunto, qué medidas a corto y a mediano plazo se implementarán para inhibir las conductas delictivas en la zona sur de la entidad. Y también a finales del 2018 y a principios de 2019, Morelos ha sido en múltiples ocasiones noticia nacional, sin embargo de manera lamentable no es por algún acierto administrativo, sino por las múltiples desapariciones de mujeres y menores. Vicealmerante, ¿qué acciones específicas llevará a cabo esta administración para garantizar la seguridad de los niños, niñas y mujeres de la entidad? Gracias, diputada Crescina Sochiquetra Sánchez Ayala. Le informo, vicealmerante, que la diputada Dalila Morales Sandoval ha hecho llegar cuestionamientos mismos que me voy a permitir darle lectura a la formulación primera que ella realiza. Y dice lo siguiente, en virtud de la colocación de arcos detectores de armas en puntos estratégicos en el estado de Morelos, con la finalidad de localizar personas armadas, sin la debida documentación que aprobara su portación y de esta manera evitar actos delictivos, en ese sentido se pregunta, ¿cuántos arcos detectores de armas se colocaron? Ese es un cuestionamiento que formula la diputada Dalila Morales Sandoval. Y también agrego por último el cuestionamiento, que este ya es a título personal, vicealmirante. Han sido meses muy complicados para el estado de Morelos. Vemos robos y balaceras a plena luz del día, personas que aparecen encobijadas, mensajes de amenazas a funcionarios del gobierno, feminicidios, y no vemos que se detenga a los responsables. Esta soberanía se pregunta, ¿cuánto más, vicealmirante? ¿Cuándo veremos tras las rejas a los delincuentes que tanto daño le hacen a Morelos? ¿Cuándo veremos resultados por parte de su equipo de trabajo? Creo que con eso se confirma, que en mi carácter de presidente de la comisión, desde lo que estoy preocupado y ocupado por la seguridad pública, y no encubriendo a nadie, como algunos sí lo hacen a favor de encubrir a Graco Ramírez. Esas son las preguntas formuladas, vicealmirante, por parte de todos los asistentes integrantes de esta legislatura, así que le solicito que con base al orden del día que se ha programado, tiene usted hasta diez minutos para dar cuenta puntual a las respuestas formuladas por los legisladores. Este, para la diputada Marisela, respecto a su pregunta, de cuál es el compromiso real de los municipios, en los tres primeros meses nos dedicamos a visitar los municipios, y bueno, con ellos establecimos una relación de ir fortaleciendo a sus policías. Les recuerdo que no, la academia no estaba funcionando, entonces nos dimos la tarea de ir capacitando a sus policías poco a poco. Esa fue una de las primeras relaciones con ellos y tuvimos una buena respuesta porque nos fueron facilitando sus policías, a pesar de que los municipios también tienen muy pocos policías. Empezamos una capacitación intensiva y hasta la fecha pues llevamos ya más de mil doscientos policías capacitados. con respecto a la cuestión económica, pues es el salario mensual neto que tenemos con ellos, con el salario mensual que estamos proponiendo homologar, un salario mensual de quince mil, pero ya con deducciones que queden doce mil setecientos pesos. Estos recursos necesarios para la homologación de los municipios va a representar doscientos catorce millones de pesos. Y bueno, con respecto a la otra pregunta que dijo sobre cuáles serán las relaciones con los municipios indígenas, sabemos que aún no les han asignado un presupuesto, sin embargo, en dos de ellos nosotros ya les asignamos dos patrullas y diez policías estatales a cada uno. El compromiso con ellos es de que nos propongan capacitar hasta treinta policías que serán, que tendrán que ser evaluados en examen de control y confianza, posteriormente ingresar a la academia y dentro de cinco meses y medio o seis, devolvérselos ya preparados, adiestrados, para poderlos uniformar, este, todos esos uniformes, armamento y demás correrán a cuenta de la Comisión Estatal de Seguridad. Con respecto a la pregunta que hace el diputado José Casas, si efectivamente yo soy marino, pero yo no dispongo de una fuerza como la que tiene la marina aquí en el estado de Morelos. Yo le solicité al almirante secretario de marina cuando vine para acá, tener un equipo cercano, mis principales comandantes, como les dije en la presentación, yo dividí el estado en cuatro regiones, tener un comandante de oficial naval a cargo de cada región. Y bueno, así fue como se hizo, los demás marinos que están aquí, que son veinticinco, están en actividades, están repartidos con ellos, como gente de primer cuadro. Yo no pacto con la delincuencia, este, los delitos de alto impacto son atendidos por la federación. Recordemos que la policía, la Comisión Estatal de Seguridad es una policía preventiva. Mi función es de bando y buen gobierno. Sin embargo, si se me presenta la oportunidad de apresar a alguno de esos delincuentes de alto impacto, tenga la seguridad que lo vamos a hacer. En las áreas de inteligencia nosotros trabajan, tenemos una reunión diaria con la Secretaría de la Defensa Nacional en la 24 Zona, participo en reuniones con el Gabinete de Seguridad Nacional, donde compartimos información y tenga la seguridad que estamos trabajando, coadyuvando desde aquí, con las autoridades federales que son los responsables de capturar a los delincuentes de alto impacto. Del interés del reemplacamiento, en la Comisión Estatal de Seguridad no tenemos interés en el reemplacamiento económico, no lo estamos, no nos preocupamos por eso. La preocupación para el reemplacamiento para nosotros es importante porque las cámaras que tenemos detectan placas, no papel. Muchos de los permisos que aquí se otorgan de una manera muy fácil son los estanquillos que hay ahí donde venden permisos de guerrero, licencias de guerrero, pero eso no lo leen nuestras placas. Por otro lado, también es muy sabido que el Estado de Morelos con mucha facilidad daba placas nuevecitas a las agencias de otros estados. O sea, yo compro un carro en Veracruz y me dan placas de Morelos, porque aquí no se paga tenencia. Pero esas placas se daban sin registro a una persona. Cuando los detectores detectan las placas, pues no hay un nombre que aparezca en la base de datos. Por eso es necesario el reemplacamiento y volver a actualizar la base de datos del Repube. Eso nos facilita mucho que cuando un vehículo se ve involucrado en un incidente, de algún delito, podamos saber quién es el propietario. No nada más porque se lo hayan robado, sino que está implicado en algún incidente. Esa es la preocupación de nosotros y por eso apoyamos que sí haya un reemplacamiento, que se actualicen las bases de datos para que nuestros lectores de placas realmente estén funcionando. Señor diputado presidente, la estrategia de seguridad que nosotros planeamos, como primer punto, le diré que el trabajo policial primordialmente está basado en cuatro estrategias, la coordinación interinstitucional, la profesionalización de los policías, el combate a la corrupción y el respeto irrestricto a los derechos humanos y de género. El segundo eje corresponde al impulso de un ambicioso programa de prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana a través del plan de pacificación de Morelos. El plan básicamente consiste en combatir la violencia sin violencia, atacando las causas que lo generan. Al respecto, en el mes de enero próximo se firmó el pacto por la pacificación de Morelos, el cual involucra a toda la sociedad. Ese pacto lo firmamos ahí en jardines, presidentes municipales, diputados estatales, federales, la comisión estatal, la fiscalía, parte de la sociedad representada en esa reunión. Recordemos una cosa, con el presidente de la república anterior, se pusieron como meta 128 blancos prioritarios, mismos que fueron asegurados. Y la pregunta que yo pudiera hacerle a todos es, si habiendo asegurado a esos 128, la delincuencia disminuyó. Agarraron al Chapo, la Marina lo agarró dos veces y el cártel de Sinaloa sigue funcionando. Entonces, esa estrategia no funcionó. ¿Qué hicimos nosotros? Empezamos a trabajar en un plan de pacificación, migrar de una seguridad pública a una seguridad ciudadana. Ya no hablamos de patrullas y policías y armas, hablamos de participación ciudadana. Políticas públicas que involucren al sector salud, al de educación, al de cultura, de turismo, a todos, que todos se sumen a combatir la delincuencia desde sus ámbitos respectivos. Porque otra pregunta que yo pudiera hacer, cuando estoy para dar respuestas, pero es una, ¿qué pasa cuando agarramos un jovencito de 15 años robando o asesinando? ¿Qué están haciendo los padres de él? ¿Es responsabilidad del policía? Yo creo que no. Algo está pasando en el tejido social aquí, que aquí por mil quinientos pesos le meten a un balazo en la cabeza a alguien. Entonces, yo creo que sí tenemos que voltear a ver una nueva estrategia, que es la que estamos planteando nosotros. Alineadas completamente con la estrategia del señor presidente de la república, que dice que combatamos las causas, principalmente el 80% de las causas. Combatir la violencia sin violencia. No lo dijo de broma, abrazos, no balazos. Yo creo que esa es una parte importante. Cuando todos los ciudadanos nos comprometamos desde nuestros ámbitos de competencia a ver porque los jóvenes estudien, trabajen, por capacitar a este personal que no tiene oportunidad de ir a la escuela, pero que le podemos ofrecer un trabajo por fomentar los trabajos en el estado de Morelos, estoy seguro que la incidencia delictiva va a bajar. Esa sería mi respuesta, señor presidente. Diputada Tania, ¿hasta cuándo permanecerá la inseguridad? Dar una fecha sería irresponsable de mi parte. Yo no me atrevería a dar una fecha. Lo que sí me atrevo a decirle es que todos los días nos empeñamos por combatir la delincuencia. A pesar de los números que ustedes vieron, la policía está 24 por 24. El producir policías honestos, leales, los valores que tenemos que inculcarles, para eso estamos echando a andar la academia que durante más de cuatro años únicamente produjo 248 policías. Increíble que teniendo tres academias en el estado de Morelos, una sola academia de ellos produjo solamente 248 policías. Sin policías, bien entrenados, bien entrenados, capacitados, educados, con valores que se sumen a evitar la violencia de género, con valores donde se recupere el respeto que se le ha perdido a la policía. No le puedo dar una fecha. Lo que sí le digo es que nos estamos esmerando. El compromiso y la orden que se le ha dado al director de la academia es no nada más producir policías para Morelos que sean los mejores, producir la mejor policía de México. Ese es el compromiso y para allá vamos. Mi señor admirante, aún y cuando ya se ha agotado el tiempo establecido y con la anuencia del presidente de esta soberanía, diputado Alfonso de Jesús, quien me pide que siga usted respondiendo hasta colmar las preguntas que le fueron formuladas por los legisladores. Gracias. Muchas gracias. Y los recursos del Fortasec que nos dieron el año pasado los ejerció totalmente la administración anterior. Nosotros estamos sin recursos desde el primero de octubre a la fecha, porque aunque ustedes ya aprobaron el presupuesto y hablan de que nos dieron mil y tantos millones de pesos, nosotros no hemos visto ni un centavo hasta la fecha. Están parados cursos para policías que quiero mandar a Chile y no tenemos ni para los pasajes. Entonces, pues los recursos del Fortasec los utilizó, los comprometió completamente la administración anterior. Diputada Keila, ¿dónde falla la estrategia? Bueno, pues en estos tres meses, como les estoy diciendo, no tuvimos, no pudimos adquirir patrullas, no pudimos rentarlas a manera de exigencia, se consiguió cambiar la alimentación de los policías. Se pidió apoyo a los municipios, empezamos a modificar las comandancias. La iniciativa privada, llegamos a un edificio del C5 y no había una estabandera. ¿Cómo le podemos inculcar ese civismo que se ha perdido a los policías si no hay una estabandera siendo un edificio público? No me da pena decirlo porque yo no pedí para mí. A la industria de la construcción le pedimos nos donara una estabandera, nos lo donó, si usted va al C5 la vamos a invitar, ahí está la estabandera, con una placa porque no nos queremos colgar medallas que no nos correspondan, reconociendo el apoyo de la industria de la construcción. Y ya tenemos una bandera donde todos los lunes hacemos honores a la bandera. Entonces, ¿qué seguimientos normativos tiene la Comisión Estatal de Ciudad Pública en materia de equidad de género? Independientemente del protocolo de actuación de los elementos policiales de la Comisión Estatal de Seguridad, para la detección de imputados o indiciados, contamos con el acuerdo que expide el protocolo de atención de los elementos policiales de la Comisión Estatal de Seguridad en materia de violación de género. Y el acuerdo expide un protocolo de actuación de los elementos. Créanme que vigilamos que los policías se apeguen a este protocolo. Pero además, la Comisión que tenemos de atención ciudadana propuso a esta comandancia de la Comisión Estatal de Seguridad, la creación de la policía de género. Fue todo un éxito. Tenemos hasta ahorita tres elementos bien capacitados, fueron más de mil cien horas de aula, pero ya tenemos una policía de género que está trabajando donde es requerida y principalmente en los ocho municipios que tienen alerta de género. Aunado a eso, tenemos capacitación sobre introducción a la violencia de género impartida por el Instituto de la Mujer. Asimismo, hace unos diez días recibimos a Chuca Rompe el Silencio, que es un juego interactivo que podemos descargar a nuestro teléfono. Es principalmente para los niños y jóvenes. Impartido por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Y además, se tiene un programa con capacitación sobre lenguaje incluyente que impartirá al Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos a elementos operativos y personal administrativo de esta Comisión Estatal que yo presido. Además, la Comisión Estatal ha implementado corredores seguros en el campus Chamilpa de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en las Facultades de Medicina, Enfermería y Nutrición, y en la Facultad de Arquitectura y Escuela de Turismo, así como el Tecnológico de Zacatepec. La Policía de Género ha iniciado capacitación a los elementos operativos de la Comisión Estatal de Seguridad, sobre todo en el uso del protocolo de actuación policial en materia de violencia de género. Le digo, estamos muy pendientes de que ese protocolo se aplique. Se la ha instruido al director de la academia que efectúe en un taller los policías que van a ingresar su curso, bueno, los cadetes que van a iniciar su curso de policías el día 18 de este mes. De tal manera que en el mes de junio van a tener un taller especial sobre la violencia de género. Sí, ¿cómo no? Gracias. Para servirle. Pero no me contestó la gestión más podemos hacer, porque es lamentable que no se le haya gozado en el desarrollo de los estudiantes locales. Eso sí me sorprende. Bueno, sí. Esto está en facultad de ustedes, que nos autoricen mil plazas que queremos para la policía. Adquisición de camionetas, porque únicamente nos dieron 40 ahorita. Ahí, pues sí, es un recurso de más de 8 millones de pesos. La reparación de la Torre Morelos, como se dijo en la presentación, esta torre fue dañada por el sismo del 2017 y a la fecha, pues estamos regados por varias instalaciones, porque la Torre Morelos es donde se albergaba prácticamente toda la comisión estatal. La nivelación salarial, queremos recuperar el C-3. El C-3 está a cargo de la fiscalía, entonces creemos que sería más conveniente que volviera a ser de la comisión estatal para poder llevar a cabo las evaluaciones de control y confianza. Los costos por cada examen, pues los presidentes municipales se les hizo muy caro y no han mandado ahorita, hasta la fecha no han mandado a nadie, porque se cobran casi 8 mil pesos por examen y con el riesgo de que no lo pasen, pues no quieren invertir. Tenemos un helicóptero que está prácticamente asegurado por el proveedor que le da mantenimiento, se le deben 25 millones, pero el helicóptero vale más de 100 millones, yo creo que vale la pena invertirle para pagar esa deuda y regresar ese helicóptero que hace mucha falta. El que tenemos está limitado a… no puede volar de noche, no tiene aviónica para volar de noche, entonces únicamente lo utilizamos en el día, lo utilizamos poco para preservar las horas que tiene de servicio todavía y principalmente lo usamos para evacuar personal y en apoyo a la unidad especializada de antisecuestros, porque es uno de los flagelos que más lastiman a la sociedad, entonces estamos apoyando mucho a la unidad antisecuestros, coordinación amplia con la fiscalía. Y reparar la academia, la academia va a funcionar a partir del lunes, pero parece regadera, se llueve, todavía no viene la época de lluvias, está en… es este… Alpuyeka. Y ahí, pues para repararla se requieren casi 40 millones de pesos. ¿No era relativamente… No, tiene ya más de cinco años, definitivamente esta academia fue construida con recursos de Iniciativa Mérida, las tres academias, pero el material con el que se construyó realmente no es un material de primera, entonces sí requiere mucho mantenimiento. Aún así vamos a iniciar el día 18 con 380 aspirantes a policías, 380 cadetes. Perdón, señor Almirante, le pediría que evite se vuelva un diálogo, prosiga con las respuestas, evitando que se… desde luego, insisto, que se colmen las respuestas que formularon los legisladores, pero evitando que esto se vuelva un diálogo, evidentemente digo que esto es un ejercicio público y colectivo. Sí, señor, le respondo a esta última y continúo con las demás. No todos los policías tienen seguro, van a tener, pero en este momento todavía no. Gracias. Tengo la palabra, tengo la palabra, tengo la palabra, tengo la palabra, yo quisiera pedir, agradezco la palabra al diputado Zapotitri, al presidente del Congreso, y a mis compañeras y compañeros legisladores, que sé que es una comparecencia, tenemos tiempo limitado, pero que sí permitan las preguntas y respuestas, porque no solamente le ayuda a los ciudadanos, le ayuda al mismo vicealmirante y a su equipo de demostrar que no es incapacidad, que a veces hacen falta elementos, nos ayuda a todos a la información. Entonces, sí les pido que no crean que se vea como eso, que lo veamos con la responsabilidad de tener información de todas y todos. Gracias. Diputado, procedo a… Tiene usted el uso de la palabra, perdón, vicealmirante. Me quisiera exhortar, mi querida diputado, independiente, al presidente de la mesa y al presidente de esta comparecencia, que fue precisamente la junta de gobierno que usted preside, diputada Tania, que puso las reglas para las comparecencias y que lamentamos su irresponsabilidad ante violar esos procedimientos, porque en las otras comparecencias donde usted es presidenta, se ha respetado el protocolo. Entonces, yo le pido que se pide, se respete el protocolo, que fue autorizado por usted misma. Gracias, diputado José Casas. Prosiga usted, por favor, vicealmirante. Respondiendo a la pregunta de la diputada Rosalinda de cuántos recursos se le están destinando a la prevención del delito, en el 2018 a prevención social se le autorizaron recursos del orden de 4.450.000 integrados por 4.910.000 de recursos estatales y 340.000 de recursos federales. Al 31 de diciembre del 2018 se ejercieron recursos por 8.906.161. En 2019 el presupuesto autorizado es de 7.700.000 pesos, integrados por 4.110.000 de recursos estatales y 3.590.000 de recursos federales. Contestándole a la diputada Blancanieves, el personal de seguridad privada, que si tienen el perfil para ser policías de seguridad privada, no lo tiene. No lo tiene. De hecho, nosotros estamos promulgando por un nuevo reglamento para que no sea tan laxo y no cualquiera ingrese a ser un policía de seguridad privada, dado que la población que se dedica a la población que se dedica a estas actividades, las 137 empresas registradas, más las que no están registradas. Porque si se recordaba ahorita en la presentación, dije que no esta dirección tenía únicamente dos elementos que pasaban tarjetas autorizando permisos y no eran sometidos a una inspección. Cuando llegamos, pues destinamos seis elementos, que no son muchos, pero empezaron a trabajar. La administración anterior en dos años puso una sola multa, nosotros llevamos ya más de 22. ¿Por qué? Porque esas agencias de seguridad privada no habían sido supervisadas, no tienen una capacitación. Entonces, en el nuevo reglamento que se está proponiendo, estamos proponiendo que todos pasen por la academia de policía, que sean capacitados ahí, que ellos nos informen cuando den de baja a un elemento, así como aquel que están dando de alta porque no sabemos los antecedentes de ellos. Inclusive sabemos que hay policías que fueron expulsados de la Comisión Estatal y están como seguridad privada. Esto nos preocupa y estamos dispuestos a afrontar el incómodo que le estamos ocasionando, pero es muy necesario. Asimismo, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, tenemos conocimiento que ocho empresas sí tienen licencia de portación de armas, pero ojo, ¿qué hacen con las armas después de que salen francos? Entonces, es algo preocupante. ¿Cómo está el control de ese armamento? En la actualidad cualquiera puede ingresar a ser un policía de ciudad privada porque no les piden cartas de antecedentes no penales y eso, pues créanme que es realmente preocupante. Lo que estamos proponiendo es que sí se les pida. Ha causado algunos resquemores en los empresarios, pero pues creemos que es muy necesario que se formalice un nuevo reglamento. Diputada Naida, los operativos coordinados y resultados, pues sí, hemos hecho bastantes operativos en los tres primeros meses de gobierno, se han implementado un total de doscientos noventa y ocho mil novecientos sesenta y nueve operativos de seguridad. Como los mencioné, desde el máxima presencia, taxi seguro, huerto seguro, etcétera, todos los que se mencionaron en la presentación, se han llevado a cabo y hemos puesto a disposición al juez calificador, quisiera hacer una comparación a inicios de la administración anterior en el dos mil doce, ellos tuvieron mil sesenta puestos a disposición del juez calificador, nosotros tuvimos siete mil ciento veintitrés. Ministerio Público del Fuero Común, la administración anterior en dos mil doce tuvo trescientos noventa y uno, nosotros tuvimos novecientos cuarenta y dos, al Ministerio Público Federal, ellos tuvieron sesenta y nueve, nosotros setenta y cuatro, a la Delegación de Procuración Federal de Profepa, ellos tuvieron ocho y nosotros dos nada más. Esos serían los resultados que hemos estado y en droga asegurada, pues fueron en los tres meses trece kilos, doscientos diez gramos, polvo blanco con características propias de la cocaína, ciento ochenta y seis gramos, pastillas psicotrópicas diecisiete, sustancias ámbar con características propias a la heroína, cinco, plantas de vegetal verde con características propias a la verihuana, dos, y sustancias propias de cristal, veinticuatro. En recuperación y aseguramiento de vehículos con reporte de robo, en estos tres primeros meses del gobierno se ha logrado la recuperación y aseguramiento de un total de trescientos cuarenta y cuatro vehículos con reporte de robo, así como un total de doscientos veintitrés vehículos por relacionarse con probables hechos delictivos. Aquí quiero hacer mención que la Comisión Estatal como tal no tiene una unidad de recuperación de vehículos, lo tiene la Fiscalía, pero ante la escasez de resultados y platicando con el señor fiscal, llegamos a un acuerdo que él me autorizaba a poderlo apoyar y nosotros hicimos un equipo de recuperación de vehículos y estos son los resultados, porque antes no lo hacía la Comisión Estatal, era únicamente la Fiscalía. Ahora él hace una parte y nosotros también hacemos, pero estos resultados son únicamente de la Comisión Estatal de Seguridad. Y continúo con… porque se pide apoyo a la Policía Federal, yo me reuní con el señor gobernador y le dije que pues venía principalmente el carnaval de Yautepec, que es un carnaval muy concurrido, el de Tlanepantla y los que faltan y que la verdad con la escasez de policías se nos dificultaba y que consideraba yo muy prudente, yo no me siento rebasado, pero sí es necesario contar con más apoyo. Lo platiqué con el señor gobernador y le dije que si él solicitaba el apoyo seguramente nos lo iban a dar, porque no es la primera vez. Para la toma de posesión del gobernador, en esa ocasión se pidieron 100 policías federales y llegaron. En mi caso, el almirante secretario me mandó 100 infantes de marina que estuvieron en la toma de posesión del señor gobernador. Para el relevo de los presidentes municipales, el primero de enero se volvieron a pedir fuerzas federales previendo que hubiera haber algún brote que pusiera a los ciudadanos en algún acto de violencia y también llegaron 120 policías federales. Y en esta ocasión, pues igual, se volvió a pedir, llegaron a Antier y pues están trabajando en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y con la Comisión Estatal de Seguridad. Aparte de la experiencia que ellos tienen en lo que es la cuestión de recuperación de vehículos, pues también tienen experiencia en el combate a la delincuencia organizada. ¿Cuánto tiempo van a permanecer aquí? Pues eso dependerá de los mandos de allá de federales, pero pues estamos coadyuvando con ellos. Repito, realmente fue una petición de la Comisión Estatal a través del señor gobernador y bueno, pues estamos trabajando juntos. Diputada Alejandra, pues reitero, ahorita me nos preguntó usted qué se necesito yo del Congreso para… pues ya lo acabo de decir, este… y… ¿cuál es la estrategia para garantizar la seguridad en la seguridad en las escuelas? Algo que yo alabo desde que llegué son los convives. Los convives a nivel mundial han existido y les llaman… hasta policía comunitaria le llaman en otros estados. Entonces, nuestra relación con los convives es amplia, tenemos con cada uno de ellos Segurichat que hemos creado. La diferencia del Segurichat con el 911 es que en el 911 recibimos muchas llamadas que son falsas, un 70% son llamadas falsas. Entonces, los operadores del 911 se tardan porque tienen que hacer más preguntas. El crear un Segurichat, que es la herramienta del WhatsApp a través de un teléfono celular, que pues la verdad ya casi todo el mundo lo tiene, es muy raro aquel que no tiene un teléfono. Nosotros sabemos con quién estamos hablando, porque lo damos de alta, el Segurichat se crea y lo administra en la Comisión Estatal de Seguridad en un área que está a cargo las 24 horas de todas las llamadas. Hemos tenido tiempo de respuesta récord de máximo ocho minutos para atender un llamado. Entonces, los convives son nuestros principales ojos en las colonias y donde están las escuelas. Aunado a ello, hemos hecho visitas a muchas escuelas y les hemos pedido que los que tengan cámaras de seguridad nos compartan la imagen o si se puede que las conectemos al C5. En algunos casos sí se puede, en otros la restricción es por las características propias del equipo, que no las reúne para poder ser conectado y requiere una inversión mayor de fibra óptica, pero las que se puede por medio del internet, se conectan con nosotros y las estamos atendiendo a las escuelas. Yo creo que la preocupación de atender y de vigilar por los niños en las escuelas es amplia. Sabemos que es un gran compromiso que tenemos y estamos en eso trabajando de común acuerdo con las escuelas. Y no nada más es lo que yo le acabo de decir, sino que se han establecido 10 comités de vigilancia vicinal, 4 en Cuernavaca, 2 en Emiliano Zapata y 4 en Jutepec, dando seguimiento a todos los comités que hay, realizando 20 reuniones de trabajo y 8 capacitaciones, proporcionando información en materia de prevención social de la violencia y del delito, con la finalidad de que sean replicados en cada una de las comunidades. La parte de atención ciudadana que tenemos en la Comisión Estatal, que igual estaba muy disminuida, la hemos ido fortaleciendo y ellos han establecido ferias de prevención, principalmente a través de los convives se llevaron a cabo 4 ferias de prevención del delito, con la finalidad de fomentar en la población madelense una cultura de prevención y denuncia, realizándolas en municipios de Emiliano Zapata, Zacatepec, Ayala y Cuernavaca, beneficiando directamente a 2.140 ciudadanos, así como la actualización de 69 convives y 56 que fueron migrados al programa de Segurichat. Esta es la respuesta que le puedo dar en cuanto a velar por la seguridad de los jóvenes y de los niños en las escuelas. Diputada Cresc, Ayala y Cresc, Ayala y Cresc, Ayala. Diputada Cristina Xochit, ¿qué? Bueno, con respeto, sí es cierto, faltaba la de diversidad social, sexual, perdón, las instituciones con las que se realiza trabajo transversal respecto a la diversidad sexual, estamos en contacto directo con la Instituto de la Mujer, los Centros de Justicia para la Mujer, la Secretaría de Desarrollo Social, Instituto del Deporte, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Policía Federal, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Protección Civil y la Fiscalía de Grupos Vulnerables. Asimismo, estamos llevando acciones de pláticas de temas preventivos, hemos hecho 85 con una población beneficiada de 5.850, reuniones de trabajo 9, beneficiados 65, foro prevención de violencia escolar 2, beneficiados 15, cuentacuentos preventivos 3, beneficiados 255, Real y mi amigo Policía Morelos 1, beneficiados 276, y taller para padres 1, beneficiados 33, total de acciones 101 y beneficiados 6.494. Esa parte es lo que hace Atención Ciudadana de la Comisión Estatal de Seguridad. Y diputado Zapotitla, la pregunta que hizo la diputada Dalila, ¿de cuántos arcos hay? Tenemos 88 arcos, 88 arcos detectores de placas, detectores de armas no tenemos, el que tiene es la Policía Federal. Los que adquirió la Administración pasada, estamos demandando a la empresa porque no funcionaron, fue una inversión de 58 millones de pesos y no funcionaron. Y bueno, la otra pregunta de cuánto más esperar o cuándo veremos resultados, pues yo creo que resultados los he mostrado ahorita, sí hay resultados. Yo creo que todo el mundo espera un resultado, como que agarremos a los principales delincuentes que están azotando el Estado, pero lo repito, los de alto impacto, no son motivo de persecución por nosotros, eso no quiere decir que no estemos atendiendo. Nuestro objetivo es velar por el bando de buen gobierno. El día de ayer, por ejemplo, a un cuentaviente saliendo del banco le quitan su dinero, denuncia oportunamente y a través del D5 se le da seguimiento, es un taxi, se bloquean calles y se detienen. Entonces, cuando la denuncia es a tiempo, podemos actuar. Hace poco también a otra persona, con lujo de violencia, le quitaron su vehículo, denunció a tiempo y recuperamos el vehículo. Entonces, cuando la denuncia se hace a tiempo, es cuando tenemos resultados. En la República tenemos 120 millones de habitantes, 27 millones han sido producto de algún delito, y de esos 27 millones, el 92% no denuncia. Tenemos denuncias únicamente del 8%, eso es a nivel nacional. Y Morelos no es la excepción, la gente no denuncia. ¿Cuáles son las acciones que la Comisión Estatal de Seguridad ha implementado para atender la violencia de género? La Comisión Estatal de Seguridad Pública, en coordinación con el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, ha desarrollado las siguientes acciones. Como dije hace un rato, se creó la policía de género. Se ha dado capacitación sobre introducción a la violencia de género. Repito, recibimos curso de la Oficina de Naciones Unidas de la implementación del software Chuca Rompe el Silencio, que es un juego interactivo para los niños y jóvenes. Y también estamos, esto ha estado dirigido al Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia con participación ciudadana y algo que quiero resaltar es la participación de la orquesta de la Comisión Estatal de Seguridad que se está uniendo a las pláticas que se le está dando a los jóvenes, principalmente a los que están en el reclusorio de Sempla, donde hemos tenido conferencistas tratando de reincorporar la sociedad a estos jóvenes cuando salgan con una mentalidad diferente. Utilizando la música, creemos que podemos recuperar la música y el deporte. Hemos llevado a Isaac Terrazas y a Germán Villa, que son dos destacados futbolistas que tienen mucha disponibilidad para apoyar. En abril tenemos un taller también sobre violencia de género que se va a dar a toda la Comisión Estatal de Seguridad y por supuesto que estarán invitados para asistir a ese taller. El 3 de junio, en junio, perdón, tres elementos van a ser capacitados en Estados Unidos en mejoras prácticas sobre la violencia de género. Esta es una invitación con todos los gastos pagados que hace el gobierno de los Estados Unidos y que por supuesto, pues la vamos a aceptar. ¿Sería cuánto, señor? Muchas gracias, almirante, vicealmirante, comisionado. Quieren hacer dos acotaciones muy particulares las diputadas Cristina Sochiquetza, la diputada Blanca Nieves Sánchez Arano. Adelante, diputada Cristina Sochiquetza. Vicealmirante, con todo respeto, sus respuestas no empatan con las preguntas que le hice, no sé si podría volver a hacerlas. ¿Qué medidas a corto y a mediano plazo se implementarán para inhibir las conductas delictivas en la zona sur, ya que ahí diariamente aparece un muerto, yo soy de esa zona? E igual, ¿qué acciones específicas se llevarán a cabo en esta administración para garantizar la seguridad de los niños, niñas y mujeres igual de la entidad? Antes, vicealmirante, diputada Blanca Nieves Sánchez Arano, también para hacer la acotación respectiva. Sí, también la acotación es en relación a la pregunta, a la segunda pregunta que hice, que era cómo se distribuyeron los recursos del FAPS, o sea, lo que es el Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública. Yo sé la palabra, vicealmirante. Sí. Sí. Los recursos del FAPS para la Comisión Estatal de Seguridad se están destinando 173 millones 182 mil 309 pesos con 33 centavos. Para la Fiscalía General del Estado se han estado, se están destinando 31 millones 222 mil 542 pesos con 36 centavos. Para reinserción social se están destinando 29 millones 287 mil pesos con 526, 29 millones 287 mil 526 pesos con 55 centavos. Y para el Tribunal Superior de Justicia se están destinando 4 millones 688 mil 125 pesos con 88 centavos. Para el Secretariado Ejecutivo del Sistema de la Comisión Estatal de Seguridad se están destinando 8 millones 997 mil pesos con 18 centavos. Eso es cómo se están distribuyendo los recursos federales por un monto de 194 millones 190 mil 177 pesos. Esa es la cantidad que nos dieron para el 2019. ¿Y al total 194? 194 millones 190 mil 177 pesos. Diputada Xochitl, fíjese que no concuerdo con lo que usted dice respecto a que diario haya muertos en el sur. Es el área más tranquila que tenemos ahorita. Además, pues sí, pero nosotros diariamente le subimos a ustedes los homicidios, digo, no sé si a lo mejor usted no, pero en el chat que hay con los diputados diariamente se suben los homicidios que hay en el Estado. Por ahí en alguna intervención que hicieron se dijo que se maquillan las cifras. Yo les aseguro que no, no acostumbro a eso. Yo diariamente, pues sí, pero si quiere lo vemos en forma más privada y le demuestro que no hay los homicidios. Diariamente estamos subiendo al chat de ustedes dónde son los homicidios. Por ejemplo, ayer hubo uno en Cuautla, fue el único que hubo. Entonces ya ahí ya no concuerda con lo que usted me dice, que diariamente. O sea, hubo uno ayer y fue en Cuautla. Y antier hubo dos y fue en Cuautla y fue en Jutepec. Y así, o sea, en Zacatepec, yo se lo subo diario. Mi secretario particular tiene la instrucción de compartirles la información que estamos enviando a México todos los días. Yo no estoy ocultando. Eso diariamente se le dice a la prensa cuando preguntan. Yo no maquillo las cifras. No tendría por qué mentir. Reconozco el incremento en homicidios que está habiendo en Morelos. Pero en ese aspecto, pues también tengo que aclarar que no, diariamente no hay homicidios en el sur. La parte más conflictiva, pues es Cuernavaca, Jutepec, Jutepec, Cuautla, Emiliano Zapata, es un foco rojo, Temisco. Y de la parte de este sur, pues quizás Puente de Isla, pero no es diario. O sea, diario está en ese corredor que les digo, que coincide con los municipios que tienen alerta de género. Me gustaría, si usted me lo permite, poderle aclarar en forma, en la oficina. Tenemos toda la estadística diaria, inclusive ahorita si gusta terminando, porque ahí traigo mapeado todos los homicidios que hay, que llevamos bien registrado esa parte. Y la otra pregunta es sobre jóvenes y niños morelenses. Este, pues, le repito que tenemos a través de Escuela Segura, tenemos el programa de Escuela Segura que se ha simbilizado a los alumnos de planteles educativos, esto es a corto plazo. En el estado de Morelos hemos realizado 134 pláticas de prevención social de la violencia, beneficiando a 3.607 alumnos. Tenemos la Patrulla Juvenil, este programa no es de nosotros, lo heredamos, pero consideramos que es bueno de motivar a los jóvenes a través del programa Patrulla Juvenil, buscando prevenir conductas delictivas antisociales. Y de adicciones, fomentando valores, disciplina, trabajo en equipo, en los meses de octubre a diciembre, realizamos 544 acciones, beneficiando a 6.183 niñas y niños, adolescentes y adultos, con una cobertura en 30 municipios. A largo plazo, pues, tenemos planeado ir incrementando las visitas a las más escuelas, cada vez incorporándolas. A la medida que vayamos contratando más personal, podemos ir atendiendo más escuelas. Diariamente se está haciendo esto, la estadística va a cambiar conforme vayamos teniendo participación en las escuelas y haciendo conciencia con los niños, pero sobre todo con los directores de las escuelas. Pero además también tenemos los corredores seguros que mencioné hace rato. Esos corredores seguros los estamos logrando a través de que se van sumando cada vez más gente a compartir las imágenes de sus videocámaras, que antes no se hacía. Había miedo de compartir imágenes, porque pensaban que los íbamos a involucrar en las investigaciones. Yo estoy siempre dispuesto, inclusive, a firmar convenios de confidencialidad, porque a mí lo que me preocupa es tener seguridad, no crear problemas. Gracias, dice Almirante. Pues, ha dado conclusión a esta primera ronda de preguntas y respuestas. Prosiguiendo con el orden del día, yo volvería respetuosamente a solicitar a mis compañeros legisladores, pudiéramos ajustarnos al tiempo, realmente se ha incrementado sustancialmente la temporalidad, prácticamente cuatro veces más de lo acordado y programado inicialmente. Reitero que hay una segunda y tercera comparecencia, la primera de la Secretaría de Administración, la segunda de la Secretaría de Obras Públicas, es en este mismo recinto, en este mismo lugar. Así que el tiempo apremia. Proseguimos con el orden del día y toca la segunda apertura, la segunda ronda de preguntas formuladas por los legisladores. Vamos a dar inicio a esta segunda ronda. Quienes así deseen hacerlo, les pido puedan levantar la mano, comenzando del extremo izquierdo. Quien así lo solicite, pido respetuosamente levantar la mano, diputada Alejandra, diputada Rosa Linda, diputada Blanca Nieves, diputada Keila, diputada Marisela y diputada Cristina Zochiqueta. Tiene el uso de la palabra la diputada Alejandra Flores Espinosa. Bueno, pues nuevamente comisionado, en materia de seguridad, pues nos tienen acostumbrados a tomar medidas de prevención después de ocurrida una tragedia. Si bien es cierto que el punto que voy a tocar no viene en la glosa, también lo es que al momento de la presentación de la misma ante esta soberanía, no se había presenciado un acto de terrorismo, como el que sucedió hace unos días en un bar en el norte de la ciudad de Cuernavaca, que sin duda alguna sembró terror en toda la ciudadanía y ha puesto a todos los morelenses a cuestionar la capacidad y labor de las instituciones encargadas de la seguridad pública. Me gustaría preguntarle, comisionado, qué medidas de seguridad y prevención se han tomado a raíz de la tragedia para garantizar la seguridad de los morelenses y de los turistas, tomando en cuenta que viene un puente largo y tomando en cuenta que viene también época de vacaciones. Es cuanto. Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Rosalinda Rodríguez Pinoco. Gracias. Con la reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública, ¿en quién recae la responsabilidad de manera directa en seguridad pública y también en cuántas reuniones ha estado presente, sobre todo por la trascendencia de este tema precisamente? Gracias. Gracias, diputada Rosalinda. Tiene el uso de la palabra la diputada Blancanieves Sánchez Sarano. Gracias, diputado presidente. Mi pregunta es, ¿cuál es la presencia del PIBA en el Estado y cuánto representa de ingresos al Estado y hacia dónde van a dar esos recursos financieros? Esta pregunta es en el sentido de que he estado yendo desde el discurso de la primera parte de estas preguntas, a donde le han estado manifestando mis compañeros homólogos los incrementos presupuestales que usted tiene para el ejercicio del 2019. Yo de una vez le quiero manifestar, yo no voté, me abstuve en la votación de ese presupuesto, pero sí considero que es facultad de ustedes estar exigiendo a la propia Secretaría de Hacienda, porque tendría que estar ya publicado ese presupuesto para que ustedes realmente pudieran hacer el ejercicio del mismo. Y me queda claro que toda esa falta de recursos se ve que tienen una implicación en la parte operativa. Por eso, en ese sentido es porque se plantea en su glosa la presencia del PIBA en el Estado. Eso es cuanto. Gracias, diputada. Proseguimos con la intervención de la diputada Keila Selene Figueroa Evaristo. Con su permiso, diputado presidente. Comisionado, asimismo y derivado de las altas tasas de violencia en contra de las mujeres y tal como lo dicta la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos y al no encontrarlo en la glosa, me permito preguntarle. ¿Se han conformado grupos especializados de la Policía Preventiva Estatal en materia de violencia en contra de las mujeres con el fin de ayudar a las víctimas de violencia en aquellos supuestos de detención en flagrancia por el tipo de conductas previo al inicio de cuestiones legales inherentes al motivo de la detención? Es cuanto. Muchas gracias, diputada. Proseguimos con la participación de la diputada Marisela Jiménez Armendales. Con su venia, diputado presidente. Mis preguntas serían, ¿qué acciones están realizando en materia de prevención del delito especialmente enfocado en aquellos grupos en situación de vulnerabilidad? ¿Puede informarnos cuál es el esquema de coordinación entre la Fiscalía del Estado y la comisión que usted encabeza? Es cuanto. Muchas gracias, diputada Marisela Jiménez. Toca el turno a la intervención de la diputada Cristina Sochiquetza Sánchez Ayala. Dice Almirante, quiero comentarle que desde inicios del año estamos trabajando en presentar una propuesta legislativa para tipificar el grooming como delito en el Estado de Morelos. Se considera grooming o engaño a los actos realizados a través de redes sociales por los cuales se pretende a través de ellas seducir al menor para obtener imágenes o videos con contenido sexual de ellos. Para así tener contacto y pues dañarlos, llegar hasta tener relaciones sexuales con ellos. Hemos realizado foros en las escuelas y de ahí viene mi preocupación. Al finalizar los foros, puedo decirle que en todos los foros que hemos realizado se han acercado con los otros menores de edad que han sido víctimas de este delito. Entonces, mi pregunta es, ¿qué va a hacer la Comisión Estatal de Seguridad Pública para prevenir y erradicar este tipo de conductas? ¿Es cuánto? Muchas gracias, diputada Cristina Sochiquetzal. Mis almirantes, le formularé la pregunta que nos envió amablemente la diputada Dalila Morales Sandoval. Esta dice de la siguiente manera. El combate al narcomanudeo refieren a la realización de diversos operativos, de recorridos y puntos de control para la prevención de este delito. Derivado de esto, se han logrado resultados en el decomiso de diversos tipos de drogas. Por lo anterior, ¿qué acciones en conjunto se están tomando para eliminar el narcomanudeo y en consecuencia el narcotráfico en Morelos? Asimismo, también formularé la pregunta a título personal. Usted afirma, vicealmirante, que la estrategia de seguridad pública se basa en un estricto respeto a los derechos humanos. ¿Podría usted confirmar cuáles son las quejas atendidas, requerimientos, recomendaciones y quejas concluidas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos durante el periodo de octubre-diciembre de 2018? Tiene usted, vicealmirante, el uso de la palabra para poder dar cuenta a las respuestas formuladas por los legisladores. Sobre lo que pasó en el Bar Sofía, posterior a ese evento, iniciamos una serie de patrullajes en donde, en el primero que hicimos, estuve al frente de ellos, empezamos a visitar todos los bares pidiéndole permiso a los dueños de los bares porque yo no tengo facultad para ingresar si no me dan permiso. La realidad es que todos dijeron que sí en esa parte de Río Mayo. El compromiso con ellos fue de que estos operativos iban a ser invariablemente intensivos viernes, sábado y domingo y recorridos aleatorios de lunes a jueves. Posteriormente, a través de una propuesta del diputado Casas, nos reunimos con todos los empresarios que son dueños de ese tipo de negocios y tuvimos una reunión en donde nos comprometimos a hacer un corredor seguro con la ayuda de ellos, de tal manera de que las cámaras de ellos se conecten al C5. Al siguiente día de la reunión fue el ingeniero que está a cargo de las cámaras del C5, platicó con ellos, hicieron un recorrido. Ya en estos momentos hay varias cámaras que ya se incorporaron, pero principalmente la colaboración que tendrán ellos con nosotros para denunciar oportunamente, independientemente de que sigamos haciendo los patrullajes como le acabo de mencionar, intensivos, viernes, sábado y domingo, sobre todo en este puente largo. Por eso también pedimos el apoyo de la Policía Federal para estos días. Y eso es lo que hemos estado haciendo de inmediato, diputada Alejandra. ¿En quién recae de manera directa la función de seguridad pública, diputada Rosalinda? Definitivamente es responsabilidad de la Comisión Estatal de Seguridad. En nosotros recae la responsabilidad de tener una policía preventiva. Obviamente el principal responsable es el señor gobernador que me lo delega a mí, pero estamos en, ahorita ya últimamente, una amplia cooperación con la Fiscalía y estamos apoyando porque si algo lastima a la ciudadanía es que la impunidad, que queden impunes los homicidios. Entonces, dado que él también tiene escasez de personal, bueno, pues nos sumamos ya con él, hicimos ya un equipo de trabajo y está habiendo resultados ya más rápidos que antes. A recomendación de la Comisión Estatal de Seguridad, se recomendó que el comandante de la Policía de Investigación Criminal fuera un capitán de la Marina. El señor fiscal lo aceptó y está al frente de un capitán de la Marina, al frente de la Policía de Investigación Criminal. Entonces, nuestra relación de trabajo es amplia, una cooperación completamente abierta y amplia. hemos tenido 58 reuniones de coordinación por la paz en Morelos, diariamente nos reunimos en el Palacio de Gobierno, tenemos, se reúnen ahí, o nos reunimos más bien, Policía Federal, Nacional, Ejército, el Jefe de la Oficina de la Gubernatura, el Secretario de Gobierno, y se anexó a partir de este año el delegado federal, el doctor Werik Flores, el cual cada vez que su tiempo le permite, está con nosotros. Y pues ahí se toman acciones para dar los pasos siguientes después de haber analizado las novedades del día, que son las mismas que se les sube a ustedes a través del chat que tienen con el capitán Santomé, secretario particular del suscripto. Diputada Blancanieves, respecto a la PIVA, la PIVA tenemos una policía interbancaria de 492 elementos. Esta policía, dentro del periodo que se informa de octubre a diciembre, puso a disposición a 23 personas por faltas administrativas y o probables hechos delictivos. Los ingresos que se produjeron el año pasado fue de un monto de 66 millones de pesos. Esos ingresos se van directamente a la Secretaría de Hacienda, no pasan por la Comisión Estatal de Seguridad. Nosotros, 66 millones en el 2018, van a Hacienda, la Secretaría de Hacienda. Si nosotros tuviéramos 500 policías más de PIVA, tenga la seguridad que estaríamos produciendo cerca de 180 millones de pesos anuales, que entrarían igual al gobierno del Estado. Asimismo, aprovecho este foro ahorita para decirles que necesitamos que ustedes nos autoricen dar de alta 500 policías más y tengan la seguridad que con eso estaríamos contribuyendo más a meter ingresos al Estado y tal vez con esto reforzar más la seguridad en los municipios donde haya presencia de policía interbancaria, porque esta policía es una policía que es capacitada en la academia de policía. Esta sí nos consta, no como las de seguridad privada, que no sabemos en dónde han sido capacitados. Sí, por lo pronto 500. Sí, disculpe la interrupción, mis almirante, a petición expresa del diputado presidente, solicita y para el efecto de que su equipo vaya generando la respuesta correspondiente, solicita que la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz pueda formular su pregunta para que también en su oportunidad usted pueda dar cuenta. Tiene el uso de la palabra la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz. Gracias, compañero. Comisionado Estatal de Seguridad Pública, los planes de defensa de las Fuerzas Armadas Mexicanas se divide en DN1, DN2, DN3, el plan DN2, ese plan de guerra ante alteraciones graves al orden público. Cuando los cuerpos de seguridad policíacos son superados, incluye la guerra contra la subversión, el narcotráfico, la inseguridad pública y de forma hipotética el terrorismo. En la página 12 del informe de los primeros tres meses de gestión del gobernador Constemo Blanco Bravo, se afirma que, analizando los tres meses de gobierno actual, vemos incrementos mes con mes de los operativos implementados, pasando de 98.749 en el mes de octubre, 100.409 al cierre del mes de diciembre de 2018, lo que representa un incremento del 1.7%, es decir, 198.158 operativos. A respecto, diseliminante, podría traer a esta Asamblea si dichos operativos fueron realizados incluyendo personal de las Fuerzas Armadas Mexicanas, cuántos efectivos participaron y de qué fuerzas policíacas del Ejército o de la Marina Armada de México. Más adelante, entre las páginas 3 y 14 del citado informe, afirma, el principal tipo de droga asegurada es el vegetal verde, marihuana, con un total de 13 kilos con 210 gramos, seguida por el pobo blanco, cocaína, con un total de 186 gramos. Pregunto, muy respetuosamente, en más de 198.000 operativos, sólo se aseguraron 186 gramos de cocaína, es decir, 67 centésimas de gramos de cualquier tipo de droga por operativo. ¿Son eficientes los operativos? No lo juzgo, compañero, solamente le pregunto. Gracias. Gracias, diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz. Diputado, presidente, ha sido colmada su propuesta. Vicealmirante, tiene usted el uso de la palabra para proseguir con las respuestas que le han, para las preguntas que le han formulado los legisladores. Adelante. Gracias. 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 Entonces, paso con la diputada Marisela. Las acciones en prevención del delito. Todos los días mantenemos reuniones de construcción por la paz, donde se homologan, ahora sí que tiene criterios para atender de manera conjunta temas en particular de seguridad pública. Como dije hace rato, estas reuniones son diarias de lunes a viernes. Tenemos alguna reunión extraordinaria cuando lo amerita, sábado o domingo. Y bueno, esto deriva de la firma del pacto por la pacificación de Morelos que hicimos el 7 de enero próximo pasado. Con respecto a la relación con la fiscalía, al principio no había una relación, no es que yo estuviera peleado con él, simplemente que no acudía a las reuniones por motivos que no conozco, pero ya tiene, a principios de este año nos reunimos él y yo y empezamos a platicar sobre lo que conlleva la relación que debe haber. Si yo me desgasto deteniendo a una persona, pues no quisiera yo que salga libre, mucho menos porque hicimos mal el informe de policía homologado. Entonces, si yo le digo necesito que tú me ayudes, que tus ministerios públicos me asesoren, si encuentran que está mal, pues que me lo hagan saber. La cuestión es que no queden libres los delincuentes. Estuvo de acuerdo y hemos tenido talleres ya con ellos que se están aplicando en la academia sobre la formulación del IPH. Y en el caso, por ejemplo, de lo que pasó en el VAR ahora en Cuernavaca, nos reunimos un domingo para investigar y opinar los videos que proporcionó el VAR y llegar a una conclusión. Entonces, creo que ya la colaboración es muy amplia entre la Fiscalía y nosotros. con respecto al adémico engaño, ¿qué vamos a hacer para erradicar esto? Yo tengo una policía cibernética. Sin embargo, le faltan equipos, los cuales es posible que adquiramos alguno con los recursos que nos den para este año. En coordinación con el área de prevención del delito, se participa en ferias de prevención impartiendo pláticas sobre uso adecuado de las redes sociales. El acoso cibernético, lo que usted mencionaba, se les explica, se les dice cómo deben de actuar y cómo deben de informarle a sus padres, sobre todo, el ciberbullying, pornografía infantil, fraudes y suplantación de identidad, entre otros. Además, volvemos a inculcar la cultura de la denuncia. No nada más de los niños hacia sus padres, sino de los padres a las autoridades, porque no denuncian la mayoría de las veces. Eso es lo que estamos haciendo, diputada, con respecto a este tema. Para la diputada Lalila, señor diputado Zapotitla, acciones para eliminar el narcomenudeo. Recordemos que Morelos es un estado que es un corredor. La colindancia con Guerrero, principalmente, donde sabemos que las embarcaciones con droga llegan a las costas de Guerrero y son descargadas muchas veces ahí y pasan por este corredor que los lleva a la Ciudad de México y de ahí hacia el norte. Algo de esa droga se queda aquí, pero no hay un contrabado como tal de grandes cantidades de droga aquí en Morelos. Nunca se ha detectado. Es puro narcomenudeo y muchas veces llega de la Ciudad de México hacia acá. Hace un par de meses detuvimos una banda que traía droga, traía cocaína de la Ciudad de México para acá, donde ya andaba distribuyendo los sobres en varias colonias de Temisco. Fue como nos dimos cuenta que esa droga no viene de Guerrero, sino viene de la Ciudad de México. Entonces, las acciones que estamos haciendo, pues, sabemos que causamos altos actos de molestia, pero estamos revisando principalmente aquellos vehículos que traen vidrios polarizados, actitudes sospechosas. En los bares, cuando nos permiten el acceso, llevamos perros detectores de droga. Es como hemos asegurado en algunos bares, porque ahorita implementamos los operativos en los bares, pero lo estamos haciendo desde octubre que recibimos y rescatamos los perros que estaban prácticamente en abandono y los empezamos a utilizar. Entonces, ya tenemos perros detectores de armas, detectores de droga, y ahorita está en proceso de entrenamiento los detectores de celulares. Con esto estamos inhibiendo que en los bares se consuma droga, porque a la medida que nos permitan entrar, estaremos combatiendo el narcomenudeo, que es una de las principales actividades de los grupos delincuenciales que están aquí en el estado de Morelos. Con respecto a las quejas atendidas, en octubre atendimos 14, en noviembre 29, en diciembre 17, un total de 60. Tuvimos requerimientos en octubre 19, noviembre 17, diciembre 12, en total 48. Recomendaciones notificadas, 12 en octubre, 4 en noviembre, 0 en diciembre, 6. Quejas concluidas, 6 en octubre, 37 en noviembre y 12 en diciembre, total 72. Esto igual lo podemos consultar en la unidad jurídica en materia de seguridad pública, tenemos toda la comprobación de esto. De derechos humanos, atención a los derechos humanos, tenemos 82 expedientes atendidos, los cuales representaban un rezago heredado de la administración anterior. Existe amplia coordinación interinstitucional con la Comisión Estatal de Derechos Humanos y con la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas, con la finalidad de fortalecer la actuación del personal operativo en materia de derechos humanos. Se concluyeron 100 expedientes sobre quejas en materia de derechos humanos, se iniciaron 7 procedimientos administrativos a petición de la Comisión Estatal de Derechos Humanos por posibles violaciones a los derechos humanos y se recibieron 101 solicitudes de información de expedientes de quejas de derechos humanos. Durante la actual administración se han recibido 27 recomendaciones correspondientes a hechos suscitados en la administración pasada. ¿Es cuánto, señor diputado? Sí, me falta la de la diputada, sí, Tania. Si los operativos que hemos hecho incluyeron personal de las Fuerzas Armadas y cuántos efectivos fueron y de qué corporaciones. Los operativos que hemos hecho diariamente, solo el día que fue la toma de posesión del señor gobernador, vinieron para estar listos y hacer presencia. No hicieron ningún operativo. Cuando vino el relevo o cambio de presidentes municipales, llegaron 120 elementos de Policía Federal. Ellos establecieron un operativo de seguridad en Xochocotla, principalmente donde sabíamos que podía haber disturbios y estuvieron únicamente atentos a cualquier disturbio que hubiera. Ese fue el único operativo en el que participaron en coordinación con la Comisión Estatal de Seguridad. Nuestra relación con la Secretaría de la Defensa, pues es diaria. Desde el primero de diciembre que el señor presidente de la República anunció que se creaba la Guardia Nacional, el ejército mexicano aquí representado por la 24 zona militar, designó mil ochocientos soldados, los cuales estaban en turnos de novecientos soldados en un turno y novecientos en otro, y sabemos que ese estado de fuerza continúa. El día de antier que llegaron las fuerzas federales, que llegaron doscientos, se concentraron en la zona veinticuatro, están hasta la fecha coordinados por la veinticuatro zona militar, y están haciendo operativos de patrullaje, principalmente en Cuernavaca, Jutepec, Emiliano Zapata, Yautepec, y en caso necesario, en los municipios donde se requiera. Son los operativos que hemos estado haciendo. Clave hacer la aclaración que como la Guardia Nacional aún no tiene su ley y reglamento, ellos aún no pueden ser primeros respondientes, por tal motivo la Comisión Estatal de Seguridad destinó setenta policías que están apoyando al ejército mexicano a fin de que se embarquen en las patrullas de ellos y fungan como primeros respondientes en la atención a la ciudadanía cuando se comete algún ilícito. Para servirle. Sí, señor. Muchas gracias. Gracias, Luis Almirante, por las respuestas que ha establecido en estos más de setenta minutos, mediante los cuales se ha dado respuesta a las preguntas formuladas por los legisladores, este tiempo sin contar la temporalidad que hemos ocupado los legisladores para formularla. Prosiguiendo con el orden del día, corresponde formular una conclusión para quien así lo desee por parte de los legisladores por una temporalidad máxima de dos minutos. Quienes así deseen hacerlo, sírvanse levantar la mano. Diputado, diputada Marisela, diputada Xochiquetzal, diputada Ana Cristina, diputada Tania, diputada Keila, Blancanieves Diputada Nayda Pues prosiguiendo sin más triángulo tiene el uso de la palabra la diputada Marisela Jiménez Armendariz Gracias, diputado presidente Agradezco al comisionado y a su equipo de colaboradores que hoy hayan asistido a esta comparecencia ante el Poder Legislativo. Quiero concluir mi participación en esta glosa solicitándole respetuosamente que ponga especial atención en los siguientes aspectos Generar acciones generen acciones para prevenir que nuestros jóvenes no conviertan no se conviertan en parte de la delincuencia diseñen programas coordinados con otras dependencias del gobierno para que quienes hoy son parte del crimen puedan tomar la decisión de cambiar su forma de vida, tener un trabajo digno y vivir en un lugar adecuado Capaciten y den condiciones laborales a nuestros cuerpos policíacos para que cumplan adecuadamente con su trabajo Utilicen las herramientas tecnológicas y de investigación para mejorar su desempeño y combatir adecuadamente ese flagelo de nuestra sociedad Hagan partícipe la nueva estrategia de seguridad a la ciudadanía el sector privado la academia y a los diferentes niveles y órdenes de gobierno Estoy segura que involucrarnos a todos en favor de la sociedad provocará que nos cuidemos y apoyemos entre nosotros Estoy segura que poner en orden a nuestro estado después de seis años en los que faltó una estrategia correcta para la atención de la seguridad y la prevención del delito No se puede concretar en tres meses A nombre del grupo parlamentario del partido Encuentro Social le reitero nuestro apoyo desde este recinto en todo aquello que sea necesario para que logremos un modelo justo y seguro Muchas gracias Gracias diputada Marisela Jiménez Armenavis Proseguimos con la intervención de la diputada Cristina Xochiqueza Sánchez Ayala Vicealmirante no concuerdo con todo lo que se ventiló en esta comparecencia Mi percepción de la violencia en la zona sur es distinta Sin embargo tengo el ánimo de apoyar a esta administración desde el ámbito de mis atribuciones Por ese motivo le tomo la palabra y me coordinaré con su equipo y con usted para generar una reunión de trabajo para atender este tema Le reitero mi disposición de apoyar desde mi trinchera la Comisión Estatal de Seguridad para que de la mano del Congreso demos a la ciudadanía las condiciones de seguridad que se merece en nuestro Estado Agradezco a usted y a su equipo el asistir a esta comparecencia Muchas gracias diputada Continuamos con la intervención de la diputada Ana Cristina Guevara Muchas gracias diputado presidente Pues muchas gracias disalmerante por estar aquí por su disposición y la de todo su equipo Los recursos son una constante la falta de recursos que generarían otras condiciones pero la realidad es la que atravesamos ahorita los recursos son los que con los que contamos ahorita porque Morelos se está perdiendo no solo no se están perdiendo solo vidas de jóvenes de niños de mujeres de hombres estamos viviendo con miedo estamos perdiendo nuestro Estado esto afecta a muchísimos sectores de nuestra sociedad como es la economía el turismo entre otros cuente con una servidora porque Movimiento Ciudadano tiene claro que tenemos que aportar y dar las herramientas para que las instituciones como la que usted y su equipo hoy aquí representan tengan elementos para dar la batalla porque no podemos seguir perdiendo a nuestros jóvenes a manos del narcotráfico porque no podemos seguir perdiendo a nuestras mujeres a manos de bandoleros que se creen con el derecho a lastimarnos sin que nada pase porque no podemos seguir perdiendo nuestras calles para que nuestros niños salgan a jugar tendemos que recuperar nuestro Estado cuente conmigo cuando así sea necesario dentro del ámbito de mi competencia para generar estas condiciones y ustedes puedan realizar el trabajo de una mejor manera muchísimas gracias Luis Almirante y a su equipo muchas gracias diputada Cristina Guevara proseguimos con la intervención de la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruy muchas gracias como coordinadora del partido del trabajo queremos agradecerle a usted y a todos sus colaboradores a Jorge Israel Ponce de León Borges coordinador de Federación Social a la maestra Priscila Ramírez Plata coordinadora de desarrollo y fortalecimiento institucional que bueno que hay una mujer en primeros planos comisario José Antonio Baños Vázquez director general de logística cooperativa maestro José Manuel Rodríguez Morales titular de la Secretaría del Sistema Estatal de Seguridad Pública también muchas gracias y por supuesto al capitán Mario Isaac Vargas Santomé gracias siempre tan pendiente y bueno agradecerles porque hacen el mejor esfuerzo ustedes y todos sus colaboradores por dar mejor seguridad a Morelos pero en el tema del partido del trabajo nosotros trabajamos más el tema de los nos preocupa el tema de los trabajadores y en este sentido nosotros hemos mandado un oficio que ya contestaron en el día de hoy agradecemos y nada más para concluir el tema de reincensión social en el tema que es para nosotros fundamental donde ustedes hablan del sistema penitenciario está fortalecido nosotros vemos sueldos bajísimos y también quisiera pedirle que pudieran platicar con era María Juárez Marquina no si esté presente la directora del área femenil del Cerezo de la cual hemos recibido altas quejas en este congreso sobre el maltrato a los que colaboran ahí creemos fundamental compañera almirante que la seguridad empieza por el buen trato a nuestros trabajadores y que haya un buen sueldo por lo tanto que también desde el congreso del estado y como grupo parlamentario del PT cuente con nosotros para pedirle al poder ejecutivo les paguen bien a todos veo que vienen muchos colaboradores que acompañan en esta comparecencia bienvenidos los que hacen el trabajo rudo que los acompañan veo también mujeres que estén bien pagadas y bien pagados no hay seguridad sin sus elementos como usted siempre ha dicho no hay buenos sueldos no hay buena capacitación cuente con el grupo parlamentario del PT para poder tener ese apoyo gracias muchas gracias diputada continuamos con la intervención de la diputada Keila Selene Figueroa Evaristo con su venia diputado presidente señor comisionado debemos de reconocer que el tema de la inseguridad es un tema que no solo a usted le compete sino que compete además órganos autónomos y públicos así como el fortalecimiento de una cultura civil y reforzamiento de valores al interior de nuestra sociedad la incidencia delictiva obedece a múltiples factores y por tanto debe atenderse por desde distintos ámbitos tal como lo es el educativo el recreativo el legislativo y el jurisdiccional por citar algunos por lo que debemos coordinar esfuerzos dejar diferencias a un lado y unificar criterios para combatir un flagelo social que ha crecido en las últimas décadas en este sentido considero fundamental que este congreso al igual que los distintos órganos de impartición de justicia en el estado la fiscalía general del estado y demás dependencias del estado trabajaremos de manera institucional y coordinada dejando atrás todo tipo de inconos ya que todas casi todos somos de Morelos no omito señalar que en este rubro nuestro actual presidente de la república ha predicado con la verdad nos ha demostrado con hechos y demás privilegiando el diálogo y la comunión enfocando sus energías en lo largo del camino que falta por recorrer y dejando a un lado las diferencias el odio y el rencor ejemplo de esto fue la aprobación por unanimidad en el congreso de la unión y recientemente por este congreso de las reformas constitucionales para crear la guardia nacional cuerpo al servicio de la nación y en defensa de los hijos de la patria cuerpo policial que queremos que apoye a nuestro Morelos y que lo apoye a usted ya que queremos un Morelos en paz un Morelos seguro un Morelos libre de violencia en contra de la mujer y un Morelos que en realidad sea su interior del mundo tal como lo éramos antes y la tierra de la eterna primavera por un Morelos sin violencia y seguro el grupo parlamentario de Morena de manera institucional trabajará con la comisión estatal de seguridad pública tendremos los puentes a través de este congreso y apoyaremos en el ámbito de nuestras competencias a un tema que tanto para ustedes y para nosotros es una prioridad muchas gracias 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 diputada caela senaria Figueroa Baristo proseguimos con la intervención de la diputada Blanca Nieves Sánchez Arano vicealmirante José Antonio Ortiz Guarneros como coordinadora de la facción parlamentaria del partido Nueva Alianza le digo que me sorprende y me da gusto escuchar su participación y la exposición de estos primeros tres meses de gobierno sinceramente y derivado de los hechos trágicos por los cuales ha atravesado nuestro estado yo creí que usted en este cargo no iba a estar hasta esta fecha tres meses resulta insuficiente para poder hacer una evaluación efectiva de resultados más aún en temas de índole de inseguridad que tanto ha golpeado a nuestro estado en las últimas fechas no olvido y continúo condenando enérgicamente las declaraciones donde aseguraba que las mujeres violentadas eran mujeres que se dedicaban a las actividades no propias de una dama como conclusión a esta comparecencia y en mi carácter de coordinadora de esta fracción tengo a bien desearle la mejor de las suertes en esta encomienda que recién empieza sin embargo advierto que desde este congreso del estado seremos vigilantes y seremos la voz crítica para ser el medio por el medio por el cual cientos de mujeres molerentes sean escuchadas es cuanto muchas gracias diputada blanca neve sancharano continuamos con la intervención de la diputada naida díaz roca proseguimos entonces con la intervención del diputado jose casas gonzález gracias compañeros diputados vicealmirante solamente reconocer también la parte de su trabajo que a pesar de las carencias que se están teniendo en la secretaría se están dando los mejores esfuerzos por atender los llamados de la ciudadanía ante los casos de seguridad agradezco también la franqueza de sus respuestas y agradecerle también esa disposición que ha tenido con empresarios que han sido muy lastimados con el tema de la violencia y la inseguridad y que evidentemente son un esclavón muy importante en la derrama económica del estado pero también lamento y hay que ser congruentes que tengamos un doble discurso y quisiéramos a ustedes exigirles resultados inclusive hasta pedir que se aumenten sueldos cuando tuvimos la responsabilidad constitucional y ciudadana de revisar un presupuesto y no se priorizó la seguridad pública en ese presupuesto por eso voté en contra bueno en obtención de ese presupuesto se hizo declaraciones muy puntuales el diputado Zapotitla en temas de seguridad y no se le dio la atención debida también lamentamos que nos diga que hasta hoy sigue sin publicarse el presupuesto de egresos del estado y con eso no solamente se está lastimando la institución que usted tiene a su cargo sino también la del tribunal superior de justicia y la de la fiscalía y que sirva ahorita a través de los medios de comunicación el exhorto al secretario de gobierno para que nos diga por qué no se ha publicado ese presupuesto de egresos es cuanto muchas gracias diputado jose casas gonzález y salvirante voy a intervenir en el sentido individual porque la clausura de esta sesión corresponde al diputado presidente conforme al orden del día es un reto el que usted muy amplio el que usted ha asumido su nombre de instituciones nos queda claro pertenecer a la marina me queda claro que es un sentido de alto orgullo de alto honor y creo que en ese sentido Morelos está muy bien representado lo dice bien mi compañera legisladora Blancanieves Sánchez Arano tres meses es un breve tiempo como para poder revisar y analizar sustancialmente su desempeño más en un periodo de transición gubernamental creemos que el reto verdadero inicia a partir de este momento a partir de que se le den las condiciones para que usted tenga las herramientas mientras no tenga ese presupuesto difícilmente lo podrá lograr porque a partir de que lo tenga también vicealmirante no habrá excusa como para no dar los resultados que tanto demanda el pueblo de Morelos qué mejor compromiso que pueda asumir el Congreso del Estado que tomarle la palabra y la propuesta que usted hizo de que le autoricemos la contratación de 500 elementos policíacos tómenos la palabra y en ese sentido ojalá incluso de esos 500 elementos por lo menos 300 elementos sean del género femenino ojalá que de esta manera podamos también garantizar la efectividad de las policías me queda claro que este es un reto de sinergia institucional del compromiso del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo del Poder Judicial a través de su magistrada presidenta de la Fiscalía como un órgano autónomo del Congreso en la tarea de legislar de hacer leyes que también acompañen este importante reto es la comparecencia más concurrida vicealmirante hasta este momento y seguramente lo será es la comparecencia que más asistencia ha tenido creo yo que incluso más se ha extendido porque lo dicen bien es un tema trascendental la seguridad de las demandas más sentidas en el proceso electoral que nos expuso la gente sin embargo creemos que en esa sinergia institucional estaremos a la altura de las circunstancias para hacer equipo y para darle resultados al pueblo de Morelo gracias vicealmirante ha regresado la diputada Anaida Díaz Roca así que tiene el uso de la palabra para poder concluir esta ronda de participación muchas gracias compañeros gracias vicealmirante por esta comparecencia la situación del país y en particular del estado de Morelos hace que tengamos que dar el voto de confianza a nuevas estrategias no es con patrullas ni con armas como vamos a recuperar la seguridad en el estado tenemos que armonizar desde el núcleo básico que es la familia y retomar valores tales como la honradez la lealtad y el compromiso con el país para generar aptitudes que nos lleven a fortalecer la base de la sociedad debemos articular la prevención del delito a cargo de la SES no permitir la impunidad que es función de la fiscalía ser vigilantes de la correcta procuración de la justicia a cargo de jueces y magistrados y tener un efectivo sistema de reinserción social desde el legislativo debemos colaborar con los otros poderes para alcanzar la seguridad que el pueblo nos exige no a la violación de derechos humanos no a la corrupción y no a la simulación cada uno de nosotros está obligado a dar su máximo esfuerzo por México y por Morelos es cuanto Gracias diputada Anaida Díaz Roca corresponde el mensaje final el último punto programado en este orden del día al diputado presidente de esta soberanía diputado Alfonso de Jesús Otelo Martínez quien también reitero es presidente de la Comisión de Justicia Derechos Humanos y Atención a Víctimas para poder dar su mensaje final de esta comparecencia y también hacer la clausura de esta reunión de trabajo Adelante diputado presidente Muchas gracias con la noche de cada uno de mis compañeros y pues ya de manera final el poder antes de clausurar el también establecer una conclusión a título personal y tratando de recabar el sentir de mis compañeras y compañeros diputados sabemos que la alta encomienda vicealmirante que usted tiene era de resultados inmediatos por el tema por la circunstancia por el momento histórico que estamos viviendo no solo en Morelos sino en todo el país lamentablemente en el tema de seguridad a título personal me queda clara su capacidad su trayectoria y la interesa y sobre todo la vocación de servicio que hay por cuanto al tema que hoy el gobernador le ha desempeñado que bueno que ha habido hoy una interacción con mis compañeros y compañeras diputadas donde ha dejado muy claro y muy de manifiesto cuáles son aquellas necesidades reales que tiene la Comisión Estatal de Seguridad lamentablemente hoy también estamos pagando facturas de lo que se dejó de hacer los pasados seis años nos enteramos por medios nos enteramos por redes nos enteramos por noticias de esos desvíos de recursos que en su momento hubo y que eran destinados para esa capacitación nos duele escuchar y ahorita comentábamos con algunos diputados el que a estas alturas todavía se diga que nos faltan camionetas que nos faltan patrullas cuando se implementaron seis años del recurso Fortasec precisamente para poder para poder dotar a la Comisión Estatal de todas estas necesidades entendemos que hoy tendrán que venirse subsanando todas estas necesidades y que lamentablemente va a tocar pues pagar los platos rotos y las facturas pero también a nombre del legislativo creo que el sentir de mis compañeros es el poder coadyuvar el poder ir desde el legislativo en esa estrategia estatal de seguridad que va a ser complementaria con lo que se va a hacer a nivel federal con el nuevo modelo estratégico que se ha creado en todo el país definitivamente es un tema que no puede esperar la seguridad de los ciudadanos de Morelos es creo yo el principal hoy por hoy la principal necesidad la principal solicitud de los ciudadanos de Morelos sabemos que ha habido muchos hechos lamentablemente no nada más en el sur ni en la zona metropolitana en todo el estado de Morelos así sea una vida la que se pierda es tan valiosa como si fueran cien o como si fueran mil creo que lo lo más importante es el poder hoy permear y qué bueno que viene usted acompañado de su primera línea de su equipo cercano insisto no tengo el gusto de conocer a muchos pero si el trato con usted con el capitán que siempre han estado pendientes yo esperaría y lo digo de manera muy respetuosa exhortando a todos y a todas las empleadas de la comisión estatal que fuera exactamente lo mismo porque lo que estamos esperando no nada más los diputados todos los ciudadanos que están allá afuera es nuestra seguridad y cualquiera llámense diputados llámense comisionados llámense funcionarios o llámense como quiera que sea estamos expuestos a vivir una situación tan peligrosa y tan delicada y que sepan que en sus manos está prácticamente la vida la seguridad la tranquilidad y la paz de los morelenses no me resta más que agradecer el tiempo de la presente comparecencia y clausurar para lo cual les pido a todos podamos ponernos de pie para poder hacer la clausura de esta comparecencia del vicealmirante siendo las 13 horas con 31 minutos del día 15 de marzo del 2019 damos por formalmente clausurar los trabajos de esta comparecencia muchas gracias enhorabuena a todos y antes de retirarnos le pediríamos que pudiéramos junto con los diputados tomarnos la fotografía oficial a petición también de mis compañeros presidentes de las comisiones muchas gracias gracias